Muy delicada en la tabla de ambos equipos. Vamos a ver las arengas antes del inicio de este partido de los dos equipos. Bueno, pues cierta tranquilidad en los vestuarios de ambos equipos. Es una situación obviamente delicada de los dos. Todos llevan ya muchas semanas, muchas jornadas, oliendo el descenso y una pequeña ilusión que podrían tener hoy cualquiera de los dos. El que gane, por supuesto, el que pierda queda ya muy tocado. Pues también se lo merecen, ¿no? Al final es muy duro estar todo el año, toda la temporada en esa zona caliente de la clasificación y que te vayan saliendo bien las cosas. Alberto Chogo, ¿qué tal? Saludos, bienvenido. ¿Cómo estás, Lluís? Buenas noches. Bueno, pues eso. Situación delicada y ya no voy a decir que esto es una final, pero ya llevan los dos jugando muchas finales en esta Liga Santander. Sí, esto va a ser un ejercicio de supervivencia pura. Lluís, Levante ha despertado. La esperanza que tenían tanto los López Deportivas Palmas como Málaga como Depor es que el Levante no despertaba. Pero el equipo Granota lleva 8 sobre 12, con lo cual despega, ¿no? Mete colchón de seguridad ahí y ahora toca remar. La palabra favorita para este partido, Lluís, es fe. Lo dijo Clarencidos, el técnico neerlandés del Deportivo La Coruña. Necesitamos fe. ¿Y fe qué significa? Creer en aquello que no ves. Estos equipos no están rindiendo, pero tienen que creer. Hoy es el último tren para ambos. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Un partido que va a empezar a las 9 en punto. Deportivo Málaga, 15 partidos sin ganar. El conjunto de La Coruña, el Málaga, que viene de ganar al Villarreal. Y ahora va a 14 sin ganar y rompió esa racha. Claro, si gana un segundo consecutivo, pues ¿por qué no se lo va a creer? Como también el Deportivo logra por fin romper la racha, no gana desde el 9 de diciembre, cuando le ganó aquí en Riazor al Leganés por 1 a 0. Y fíjate, Lluís, que el Málaga lleva 0 a 0 en Balaídos y 1 a 0 al Villarreal. Es decir, dos partidos consecutivos sin encajar gol. 4 puntos sobre 6 para un equipo que parecía desahuciado. Veamos si esta continuidad, sobre todo agarrándose a la calidad de Diego Rola en el uruguayo, el mejor jugador del Málaga, que hoy tiene ganas también de fiesta. Bueno, pues este es el once del Deportivo de La Coruña para este partido. Rubén Martínez en la portería, Juan Fran, Alventosa Sidney y Fernando Navarro en defensa. Centro del campo para Pedro Mosquera, Muntari y Guillerme, con Emre Xolak, Lucas Pérez Adrián como jugadores más adelantados. Este es el once de Sidor para medirse al Málaga de José González. Bueno, repite, el once del otro día. Está hoy Fernando Navarro en lugar de este de Luis Iño, pero repite con Guillerme más Mosquera en el centro del campo. Sully, Muntari y el Ganes en un partido en el motropolitano, Luis, donde tuve muchas ocasiones. El Deportivo de La Coruña, pero no fue capaz de batir a Oblak y acabó yéndose de vacío. Nos vamos rápidamente a pie de campo porque hay homenaje a unas campeonas. Dani Méndez, ¿qué tal? Saludos, bienvenido. Hola Luis Alberto, ¿qué tal amigos de Bin La Liga? Saludos desde el césped del Estadio de Riazor. Realizan el saque de honor las campeonas de Europa de rugby femenino con el mítico club coruñés Krat. Marta Carmona, Mónica Castelo y Laura Delgado. Las acompañan Vanessa Rial y Paula Medín, campeones olímpicas de rugby también femenino en Río de Janeiro. Bueno, pues qué bonito, ¿eh? Que puedan salir al campo y recibir el homenaje y el aplauso. Además han hecho, nos han enseñado una jugada, ¿no? Bueno, no sé si tú dominas el rugby, pero bueno. El saque inicial este que la sacan de banda. Bueno, al final todo lo que sean alegrías, todo lo que sea deporte, todo lo que sea salud. Luis, siempre es bienvenido. Bueno, pues el árbitro del partido, Mateo Laoz, el juez principal de este duelo. Ahí vemos a los dos capitanes, Adrián y Miguel Torres. Vamos enseguida con el once del equipo de José González, que le ganó el otro día al Villarreal 1 a 0. El Depor suma 10 derrotas, 5 empates. Viene de perder ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. También 1 a 0 en un partido en el que probablemente mereció más el Depor. Este es el once del Málaga para este partido, Roberto Jiménez. En la portería, defensa para Roberto Rosales, Luis Hernández, Ignasi, Miquel y Miguel Torres. Por delante, Medi Lassen y Manuel Itur. Eran tres empates, siete derrotas. Y a la undécima, después de 110 días, consiguió ganar el Villarreal 1 a 0 con penalti materializado por Chori Castro. Repite once José González, 4-4-2 con Ignasi, Miquel y Luis Hernández en el centro de la zaga. Con Miguel Torres a pie cambiado por ese carril izquierdo. Con el Chori para poner calidad, para success, para correr. En Nesiri fijando arriba y Roland flotando en la media punta del uruguayo. Como decía Morández, seguramente el jugador más talentoso que tiene el Málaga. Todo preparado para que arranque el partido, lo hace de hecho en este instante con el Málaga a la derecha de sus imágenes. Con el Depor a la izquierda, con esa primera posesión ya para el equipo de José González. Importante, es verdad que los dos están muy hundidos en la tabla, pero por supuesto que es importante recordar el precedente en la primera vuelta de cara a la Berash. El Málaga le ganó al Deportivo de la Coruña el 19 de noviembre, decimosegunda jornada en la Rosaleda. Por tres goles a dos se adelantó Rosales, luego marcó Lucas Pérez y Char el 1-1 y el 1-2. Y volvió a ponerse por delante del marcador el cuadro andaluz con el empate del Chori y con el gol de Borja Bastón a seis minutos para el final del partido. Por lo tanto, un encuentro de la primera vuelta de muchos goles, cinco. Recuerda que el día, Lluís, que parecía que despegaba un poco el Málaga porque iba perdiendo, introdujo cambios Michel, cambios ofensivos, gente que entró en el refresco. Por ejemplo, Borja Bastón, que fue quien marcó en esa picadita por encima del portero del Depor. Fue un gol maravilloso del ex del Eibar, Borja Bastón, que ya no cuenta para nada, Lluís. Han pasado muchos delanteros por la zona de ataque del Málaga. Desde Ideye Brown, Borja Bastón, Nesiri, que está jugando ahora. Mucha gente que circula por esa fase atacante del equipo malaguista, pero si no haces gol, Lluís, todo cuesta un mundo. Saca de banda el Málaga, que busca ya esa primera aproximación por el costado izquierdo de Diego Roland. Está dentro del área, el centro de Diego Roland le puede pegar con la derecha. Va a rematar a portería. Ahora atrapa a Rubén Martínez. Bueno, primera ocasión para el Málaga. En este 2 para 3. Ahí vemos que no había fuera de juego. La puso muy bien Nesiri para Diego Roland. Y el rechace abajo de Sidney le acaba favoreciendo de nuevo al futbolista uruguayo que tiene la oportunidad de tirar a portería. Y fíjate que hay una ley no escrita, Lluís, que es que el defensa que levanta la mano pidiendo fuera de juego precisamente es aquel que lo rompe. Al Ventosa pella fuera de juego. No lo había. Pase buenísimo de Nesiri para la carrera de Diego Roland. Y luego Diego Roland, yo creo que elige mal. E intenta dar un pase de la muerte con el exterior. No era algo complicado lo que intentaba el uruguayo, pero primera aproximación del Málaga con peligro. La réplica para el Deportivo de La Coruña. La pelota en la frontal del área. En Resolac se quiere marchar. Tiene que salir prácticamente del área para colgar el balón, el bloqueo por parte de Roberto Rosales. Será saque de esquina, dice Mateu Laoz. Ahí vemos ya a Clarence Idurf. Como arranca el partido en esa zona de banquillos, Dani. Los dos técnicos fuera de su área técnica dando instrucciones constantemente a sus pupilos. Mientras la afición del Deportivo, muy metida en el partido, aplaudía mucho esa primera ocasión del Deportivo. Son, Dani, 118 días, si no calculamos mal, los que lleva el Deportivo sin ganar un partido, ¿no? Sí, efectivamente. Decía ahora Alberto que habían sido 110 días del Málaga sin conseguir una victoria. El Deporto acumula 118 desde el pasado 9 de diciembre contra el Leganés aquí en el Estadio de Riazor. La afición deportivista no ha sido capaz de celebrar una victoria. Casi todo empates, casi todo derrotas. Es, Lluís, Alberto, el único club de toda primera y segunda división que no ha ganado en este año 2018. Terribles datos y números para el conjunto deportivista. Un conjunto deportivista que empezó con Pepe Mel, luego apostó por Cristóbal Parralo, que está haciendo buena labor en el Fabril, en el final del Deportivo de La Coruña, y luego cambias directamente a Clarence Idor. Los cambios de entrenador a veces son complicados. En el Deportivo a la vez ha funcionado con la entrada de Abelardo, en el Levante ha funcionado con la entrada de Paco, pero en el resto de equipos que han hecho cambio de entrenador a la zona baja parece que no les ha ido demasiado bien. Ocho partidos lleva Sidor en el equipo, solo dos goles a favor. Uno que se marcó, Dimitrovic, el portero de Libra en propia puerta, y uno que marcó al Ventosa, un central, con lo cual eso te indica del flojo bagaje ofensivo del conjunto Coruña. Balón para Sakses dentro del área, va a intentar el remate, cuelga la pelota, buscaba acomodar en Nesiri, el balón atrás para Iturra, rechazará sin contemplaciones Fernando Navarro, aplaude Raúl al Ventosa, va a sacar de banda el Málaga, están los dos equipos en la penúltima y última clasificación, o mejor dicho, posición de la clasificación, y para el Depor ganar, sí que supone con 23 situarse a 5 del Levante, es decir, a menos de dos partidos. El Málaga ganando lo que hace es meter al Depor colista, igualaría a 20 puntos, seguirían los dos en este caso a 8 de la permanencia. Saca la pelota del Deportivo, el envío largo para Lucas Pérez, se va a llevar la pelota al Lucas, ahí está, se mete en el área, intenta el remate, se va al suelo, el árbitro dice que es penalti, ha pitado penalti, efectivamente Mateo Laoz, en esa carrera de Lucas Pérez, que consigue el penalti, la pena máxima, con la que el Depor va a tener la oportunidad de intentar ponerse por delante en el marcador. Sí, el error de Luis Hernández es grosero, hay un balón frontal, Luis Hernández empieza a correr hacia su portería, pierde de vista el balón, el balón le rebota en la espalda y lo aprovecha Lucas Pérez, que tira una diagonal. Ahí Luis Hernández nunca toca balón, traba claramente al jugador del Depor, y creo que la pena máxima es clara. Bueno, pues vamos a ver, Dani, quién es el encargado, porque Lucas Pérez lleva una vuelta sin meter un gol, ¿eh? Sí, va a ser Lucas Pérez, ya tiene el balón y ya está en punto de penalti para ejecutar esta pena máxima. No ha habido tarjeta amarilla para Luis Hernández, a no ser que me digáis lo contrario, como lo veamos en una repetición, eso era de lo que se quejaba Lucas, un Lucas Pérez que hace no muchas semanas contra el Español 0-0 falló un penalti en esta misma portería. Pues ojo, porque su último gol fue precisamente en la Rosaleda contra el rival de hoy, contra el Deportivo de La Coruña. Una vuelta sin marcar, tiene la posibilidad de hacerlo, no consigue plantar bien la pelota. Curioso, ¿no? Está diciéndole Mateo Lavado, bueno, pues ponla bien. Y él se queja de que no logra colocar bien el cuero, que no encuentra la superficie perfecta para que se quede paradita la pelota. Cinco minutos de la primera parte. Ahí está Roberto Jiménez. Oportunidad para el Deport de ponerse por delante. Pierna izquierda de Lucas Pérez. Ahí va Lucas Pérez. Gol, 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 gol. Gol, gol de Lucas Pérez que pone el 1 a 0 en el marcador en el minuto 6 de la primera mitad y desde los 11 metros. Sí, bien ejecutado, ¿eh? Cogió poca carrerilla, me parecía algo osado, ¿eh? Lanzar con solo dos pases de carrerilla, pero qué buena zurda Lucas Pérez, pegadita al poste, fíjate, Lluís, poca carrera, dos pasos, cruzada prácticamente a la esquina, ¿no? Al ángulo, imposible para Roberto, y ahí pedía perdón, ¿eh? Lucas Pérez, ahora Dani seguramente nos dará más información, pedía perdón, fíjate, por ese gol, seguramente, no por el gol, lógicamente, pero sí por la trayectoria del equipo esta temporada, así que se pone todo muy de cara para el Deportivo Bacaruña, después de un error grosero de Luis Hernández, intentando correr de espalda al balón, y ese rebote lo aprovechó Lucas Pérez para meterse en la área y provocar ese penalti. Lo tenía muy claro el delantero Coruñés, nada más marcar el penalti, fue hacia la afición, pidiéndole perdón exactamente por lo que dices, Alberto, por una temporada bastante decepcionante, y se esperaba muchísimo más del delantero también, del propio Deportivo, pero sobre todo de un Lucas Pérez, que quién lo diría, llegó como un auténtico héroe, recibido por cientos de aficionados en el aeropuerto de Coruña el penúltimo día de mercado de verano, y finalmente lleva con este, es su quinto gol en la presente temporada, ahora le da una palmadita a Luis Hernández, protagonista también de esta última jugada, un Lucas Pérez que pide perdón de esta forma por una temporada bastante decepcionante. Bueno, fíjate que no marcaba un gol aquí en el Estadio de Riazor desde el 23 de octubre, cuando le marcó al Girona, un partido por cierto que perdió ante el conjunto de Montilivi, el conjunto Coruñés 1-2, había marcado también aquí, su primer gol esta temporada ante el Getafe, y los dos últimos los había marcado en la Rosaleda, el último y el penúltimo en el Estadio de Gran Canaria ante la Unión Deportiva de Las Palmas. Quinto gol de Lucas Pérez, hay falta favorable al Deportivo de La Coruña, no había pasado nada, bueno, aquella primera ocasión de Roland en el arranque de partido, pero todavía era muy difícil hacer un diagnóstico de cómo estaban las cosas, porque realmente no estaba mandando ninguno de los dos, había pasado muy poco tiempo cuando ha logrado transformar esta pena máxima a Alberto Lucas Pérez. Sí, además es que la jugada no amenazaba con ocasión de gol, era un balón frontal, simplemente que se envenenó y acabó en ese penalti. No hubo amarilla en el penalti, decía Mateo Laoz que el balón se va hacia afuera, no todos los penaltis son tarjeta, rompiendo un mito Mateo Laoz diciendo que si el balón no tiene peligro es una falta, sí, es penalti, pero no hay amarilla. Cuelga la pelota del Deportivo, el balón dentro del área, intentaba ir al remate Adrián, salió rebotado el cuero y será por lo tanto saque de esquina. Ahí está Luis Hernández, el jugador que cometió el penalti sobre Lucas Pérez, va a sacar el córner Guillerme. Ha marcado muy pronto el Deportivo, 23 puntos consigue ganar este partido, balón en el área, intentaba rematar Pedro Mosquera, la pelota sale rebotada hacia el costado, defiende el conjunto de José González, sacará Mosquera, no, deja que sea como es habitual el lateral derecho Juanfran, el que ponga el balón en circulación. Se durmió la defensa del Málaga, Luis, un córner en corto al corazón del área, entra Fernando Navarro muy suelto, cuando Iturra quiere bloquearle no se atreve porque ya podía haber incurrido en infracción, con lo cual casi le cuesta un disgusto en una acción en la cual el Málaga tiene que volver a poner atención. Decíamos, Luis lleva dos partidos sin encajar, gol 0-0 en Balaidos, 1-0 contra el Villarreal y me da la sensación de que el Málaga está algo disperso a nivel defensivo en el inicio del partido. Ha forzado el saque de esquina, Saxes por ese costado derecho, estamos viendo la jugada en la que pisa muy bien la pelota Diego Roland, y bueno, ha conseguido quitarse de encima tres futbolistas, espectacular en la maniobra del exjugador del Girondens de Burdeos. Es que es buenísimo Roland, seguramente en otro contexto brillaría mucho más, pero es un jugador fino, que tiene zancada, que tiene carrera y además tiene gol. Va a sacar el córner el equipo de José González, 10 minutos de la primera mitad, lo hacen corto, fíjate que hueco queda ahí para el disparo de Roberto Rosales, el balón rechazado, viene la defensa del Málaga, había intentado llevarse el balón Miguel Torres, el árbitro dice que es falta y se tiene que parar el partido, Dani. Y ya entran las asistencias médicas del Deportivo de La Coruña para atender a Emre Chola, tendido sobre el terreno de juego por un manotazo de un futbolista del Málaga, y lo vemos de Miguel Torres, si no me equivoco, Miguel Torres, y comentabais de Diego Roland, un Diego Roland que sin duda ninguna es el centro de todas las miradas en el partido de hoy. Jugador contratado por el Deportivo de La Coruña este verano, pero ya con las plazas de extranjeros copadas, realizó un pacto privado con el Girondino de Burdeos para que se lo pudiesen ceder al Málaga, el Málaga quería comprarlo, pero no tuvo esa opción, reconoció José González en la rueda de prensa de ayer que esta semana había hablado con él por esta circunstancia, y que lo había visto completamente motivado y por eso iba a jugar, veremos qué sucede hoy con el partido de Diego Roland, y sobre todo, dónde está el punto uruguayo la temporada que viene. Bueno, vemos ahí cómo están atendiendo al futbolista del Deportivo de La Coruña, se va a reanudar el juego, bote neutral, ahí vemos el gol transformado de penalti por Lucas en ese grafismo, minuto 6, 1 a 0. Bueno, el Deportivo ha demostrado esta temporada que es capaz de ponerse por delante, pero que luego no consigue gestionar bien la ventaja, ¿no? Al final un equipo cuando está tan mal en la tabla, lo decíamos en el arranque de la retransmisión, es una losa, es el... Cuando estás abajo, Lluís, si te marcan pronto es una losa, porque te cuesta remontar, y si marcas muy pronto aún falta mucho, es decir, no estar acostumbrado a gestionar ventaja a favor. El Deportivo de La Coruña, sin embargo, tiene gente de talento, últimamente pone a Mosquera más Guillerme y Montari. Tres cortocircuitos ahí en el centro del campo y tienes a Adrián en la media punta para flotar, así que se sobreentiende que el Deportivo tiene calidad para mantener el balón, casi siempre con Chola, que hay con Adrián, y tiene a Lucas Pérez para correr. Decíamos, el otro día el Metropolitano hizo un buen partido, el Deportivo de La Coruña, tuvo ocasiones claras, tanto Lucas como Borja Valle, sobre todo aquella Borja Valle, la cual tiró diagonal y dejó que Lucas Hernández cortara una jugada que era buenísima, pero sí que es cierto que, decimos siempre, Lluís, que si no aciertas y no marcas, es imposible que ganes partidos. Le puso en apuros el deporte al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, cuelga la pelota al Chori Castro, balón dentro del área para Nesiri, que quería de espalda la portería, no sé si intentar una chilena o una tijera, pero al final acabó robando el balón en Reschola, mete el pie para llevarse el cuero Manuel Iturra, la pone para Rosales, el balón en la frontal, amaga a Saxes, el bloqueo de Mosquera, abajo, de nuevo la pelota para Iturra, cerquita del primer cuarto de hora, marcado de penalti Lucas Pérez en el minuto 6. Estamos en el estadio de Riazor, 1 a 0, le gana el Deportivo al Málaga, el balón para Saxes, buen control con el pecho, intenta encimar Fernando Navarro, no la pierde ahora el Málaga, ahora sí, el regalito atrás para Emre Chola, que el pelotazo arriba para la carrera de Lucas Pérez, anticipa Luis Hernández, vuelta a empezar para Iturra, retrasando ya para Ignasi Miquel, abre para Miguel Torres, Miguel Torres escorando para el Chori, delante se situaba Guillerme, y de nuevo posesión para el Málaga, que está intentando mover el balón, y tener un poquito la iniciativa después de este 1 a 0 en contra. Además el Málaga, cuando llegó José González, lo dijo bien claro, yo juego con 4-4-2, juego muy directo, si no puedo jugar con los puntas, intento abrir la banda, pero el balón circula poco por el eje central, es decir, ni Medilacen, el argelino, ni Iturra, el chileno, participan demasiado del juego, todo el juego se fijan las vacas siempre, o por fuera, o un juego directo, y eso hace que el fútbol no sea tan elaborado, pero al Málaga, según un contexto de partido, le funciona. Se ha jugado la falta mosquera, pero la ha sacado limpia, y ante el intento de penetración del Chori Castro, ahora el balón sale fuera, vemos Dani a los dos entrenadores viviendo, como no puede ser de otra manera, con intensidad, estos primeros compases del partido, y los dos de pie en todo momento. Muy, muy activos, tanto José González como Clarence Idorf, un poquitín más calmado, este último el técnico neerlandés del Deportivo de La Coruña, pero no para, de darle instrucciones a sus jugadores, un Clarence Idorf al que, como decís, le ha salido muy bien el cambio de esquema que utilizó en el Wanda Metropolitano, acostumbrado el Depor en las últimas jornadas a jugar con un 4-4-2, con un rombo en el centro del campo, en este caso está utilizando un 4-3-2-1, utiliza dos media puntas como Cholac y como Adrián López, que flotan, como dice Alberto Diogo, y que le están dando tanto posesión al equipo como oportunidades. Veíamos de nuevo el penalti transformado por Lucas Pérez, el quinto gol esa temporada llevaba una vuelta entera, sin marcar, al último equipo que le marcó fue precisamente al rival de hoy en esta jornada 31ª. ¿Y por qué la hinchada del Deport le acogió en el aeropuerto como un héroe, como decía Dani? Porque el recuerdo, el aroma que nos había dejado Lucas en la última temporada en el Deport era fantástico, no solo anotando, sino que también asistiendo, cabalgando al espacio, siendo muy protagonista en todos los partidos, pasó por el Arsenal, no tuvo minutos, no funcionó, y en su vuelta a casa, en su vuelta a su hogar, no estaba dando el rendimiento suficiente. Es verdad que tampoco ayuda el contexto del equipo, pero se esperaba que Lucas Pérez tirara más del carro, y de ahí seguramente esos brazos en alto pidiendo perdón a la hinchada por la mala temporada de todo el equipo. Va a sacar de banda el Deportivo de La Coruña, se ofrece Mosquera, sacará Fernando Navarro, el saque es pendiente también en Nesiri, saltó Ignasi Miquel, que intenta frenar esa subida por el costado izquierdo de Lucas Pérez, que reclama la falta. Bueno, pues un penalti y ahora una falta. Y reclama tarjeta, y reclama tarjeta y la va a ver, la va a ver Ignasi Miquel, por esa falta sobre Lucas Pérez, lo llama ahora Mateo Laoz del colegiado valenciano, ahí se ahí le muestra, la primera cartulina del marilla, la recibe Ignasi Miquel, futbolista del Málaga. Bueno, en un partido en el que no está pasando demasiado en ataque, hay que decir que dos carreritas de... al final la velocidad es importante en el fútbol, ¿no? Conducir con velocidad, ha forzado un penalti y ahora una cartulina amarilla. Y además ha tenido la capacidad para cambiar de ritmo, Lluís, y tirar la diagonal, para intentar ganar ángulo. Es verdad que si el Málaga tiene a Luis Hernández y tiene a Ignasi Miquel, que son dos centrales muy robustos, poderosos, pero no son veloces, sí, no aprieto al que da el pase en rechola, que Adrián la ponen al espacio, y ahí, lógicamente, Lucas tiene ventaja cuando se trata de tirar de piernas, cuando se trata de cambiar de ritmo. Va a colgar Guillerme con su pierna derecha, barrera de dos jugadores, no sé si jugada de estrategia, quiere colgar, estaba reclamando ahí un agarrón el brasileño Sidney, que sonríe, no sé si señala al jugador que posiblemente le ha podido agarrar, aunque yo veo en la repetición que están los dos agarrándose, es una imagen muy habitual. Ahí es muy difícil reclamar una pena máxima porque tú estás metiendo también el brazo. Sí, los dos, los dos se agarran, ¿eh? Ahí no hay... ahí yo entiendo que no hay nada. Fíjate, Sidney y Alventosa, ¿eh? Esa eje central a principio de temporada, ahí es cómo nos enamoraba el suizo de Schal. Sí. Con esos cambios de juego, incluso marcando algún gol, sacando el balón limpio desde atrás, pero poco a poco se ha ido diluyendo uno de los grandes apariciones de la liga a principio de temporada, y ahora opta a clarencior por Alventosa y por Sidney. Ha habido falta, se ha parado un poquito el partido, el juego de nuevo reanudado con Alventosa abriendo ya hacia el costado izquierdo. Viene a recibir Guillerme, le presionaba el hacen, saca la pelota Alventosa, recupera Ignasi Miquel, progresa el central, ha tocado ahí con sutileza para Enesiri, Roland, doblaba el Chori, sigue Enesiri, va a colgar el Chori, bloqueo de Juanfran, será saque de esquina. Bueno, cada uno a su manera, pero intentando a través del pase y del toque llegar a la portería rival, aunque el Depor dos, tres veces que ha llegado con peligro y lo ha hecho con envíos largos para Lucas Pérez. La sensación queda es que el Depor necesita menos para llegar a área rival, con dos, tres toques, se planta cerca de la portería de Roberto y el Málaga necesita mover el balón de un lado a otro. Si encuentra a Chori, si encuentra al zurdo, que tiene ahí instalado en la banda izquierda el Málaga, pues las opciones de éxito son mejores porque él tiene calidad para poner buenos puntos. Saca el córner, el Málaga, el balón directamente a las manos de Rubén Martínez, va a sacar con el pie, prefiere hacerlo finalmente con la mano, regala la pelota, no, Juanfran, el cuero para Guillerme, la pone para Xolak, ahí intentando progresar Xolak, se para, busca en el costado derecho la subida de Adrián, se para Adrián, se apoya Adrián en esa banda derecha, Mosquera, el centro, no, el pase de Mosquera buscando la diagonal de Lucas Pérez, está un poquito más de calma el Depor en ataque. La calma en el Depor, ¿quién la pone? Enre Xolak, cuando el balón le cae a la zurda del turco, él pone pausa, enfría el partido, da una vuelta, da otra, busca espacio, y sí que es verdad que necesita que sus compañeros también la tengan. Cayó bien a banda en Brechola, que asistió a Pedro Mosquera, intentó el ex del Elche un pase muy complicado, porque si ese balón pasaba por encima de los centrales, ya no había espacio para que cayera, no era complicado lo que intentaba Pedro Mosquera, que ha recuperado la titularidad, ya jugó el otro día en el Metropolitano, y hoy otra vez repite en esa zona central del medio de campo. Se va a perder la pelota por la banda, va a sacar Miguel Torres el cambio de orientación de Medi Lassen, buscando ya el costado derecho para Roberto Rosales, se ofrece Sakses, por delante Roland, ahí está Rosales buscando en Nesiri, corta finalmente Sidney, parece que está cogiendo ahora el mando el equipo de José González, en este casi 20 de la primera mitad, luego tendremos datos oficiales Dani, no sé si media entrada o es mucho, o no sé si va a ir llegando todavía gente, aunque el partido ya lleva 20 minutos en juego. Más de media entrada hay, lo que no sé si llegarán los 20.000 aficionados, una media más o menos que ha podido tener el Deportivo esta temporada. Va a colgar la pelota en Nesiri, acaba entregando el balón para Alventosa, la pone para el costado derecho, bloqueo, de nuevo sobre Juanfran, que sacará de banda. Están pasando muy poquitas cosas, el gol de penalti de Lucas Pérez, la ocasión de Roland en el primer minuto y poca cosa más a nivel ofensivo, eso no significa, Alberto, que no hayan llegado los dos equipos, que sí lo han hecho a la portería rival. Sí, pero la decisión final, el último pase de Mosquera que se va a largo, la última decisión, ojo Roland, ha tenido que apagar el fuego ahí Sidney y enviar el cuero a las nubes. El pase de Ronald en Nesiri con el exterior que quedó corto, el pase de Mosquera que no llega, el centro del Chori que se queda corto, el último pase, la última decisión, lo que abre la puerta de la ocasión no está brillando, las musas no están sobrevolando, Riazor está a tarde noche, con lo cual a base de intento y de empujar, sí, están llegando, pero falta esa finura para decidir bien e intentar empujar la portería tanto de Rubén como de Roberto. Tercer córner favorable al Málaga en estos 21 minutos de la primera mitad. Estamos en el ecuador del primer periodo, el balón al primer palo ha sacado Adrián, viene a buscar la pelota de nuevo por esa banda izquierda el Málaga, el cuero rechazado, toquecito para Emre Solak, sale ahí con contundencia Miguel Torres evitando que pueda controlar el futbolista turco. Sacará de banda Juanfran, bueno, yo creo que el partido está donde el Depor no le importa que esté ahora mismo así, 1-0, no están pasando cosas, es verdad que el Málaga estaba teniendo la pelota últimamente, pero tampoco le está inquietando a la portería de Rubén Martínez. Pero con el sistema que propone Sidor, que es un 4-3-2-1, esos tres de en medio, Mosquera, Guillermo y Montari no se mueven de la franja central. ¿Qué implica esto? Que siempre tengo siete jugadores de campo y un portero para defender, no se descose nunca el Deportivo de la Coruña, ataca con poca gente, pero sí que es cierto que quiere seguridad defensiva, claro, el sí. El árbitro dice que es balón para el Málaga. Este 22, bueno, de hecho había fuera de juego, creo que es lo que ha pitado, ahí lo vemos, claramente la posición de offside de Emre Solak y cómo levanta automáticamente el banderín, el asistente saca Roberto Jiménez, escora esa pelota para Nesiri, peinó, pero la envió fuera. El futbolista marroquí buscando los dos equipos prácticamente en su primera oportunidad, muy poquito en ataque de los dos. Ahí está Solak, le intentaba agarrar Mehdi Lassen, el coro atrás para Sidney, viene a presionar Isaac Saxes, el nigeriano, prácticamente a Muntari no le hemos mencionado, no ha pasado la pelota por donde está situado Muntari en el medio centro. Fíjate que Muntari debutó en una jornada intersemanal, Lluís creo que fue en el Alfonso Pérez, en Getafe, jugando por delante de la defensa, ahí duró 30 minutos el ganés, luego se asfixió, no podía continuar, y poco a poco le ha ido amoldando, le ha ido protegiendo cada vez en situaciones donde es menos desgaste para él, pero lógicamente aparece bien. Ha colgado Juanfran, pero la pelota yo creo que había salido, en todo caso se acaba marchando por línea de fondo, será saque de portería. Ahí estamos viendo la acción, en la que tiene parte de culpa el Chori, al haber intentado neutralizar esa pelota por la derecha, pues no ha podido llegar finalmente Juanfran. Están en el banquillo, por cierto, del Depor, Cobal, Andone, Fede Valverde, Bacali, Borja Valle, Celso Borges y Char. En el banquillo visitante, Andrés, Adrián, Borja, Enrica, Bueno, Keiko Gontani y Samuel. Parecía a Dani que se quejaba de un golpe en el muslo derecho, el lateral Fernando Navarro. Sí, efectivamente, y Fernando Navarro tiene mucho que ver en que Montari no entre mucho en juego, esa banda con el veterano lateral, no es que suba mucho, no es que se aproxime mucho a acciones ofensivas, el Depor está atacando mucho más por esta banda derecha de Juanfran Moreno y quizá por eso Montari tampoco está entrando tanto en contacto con el balón. Ha enviado la pelota a las nubes en Nesiri, ha hecho una cara, como diciendo, madre mía, que mal he tirado. Sí, ¿qué ocurre cuando un delantero se pasa 20 minutos sin tocar el balón? Que la primera que tiene quiere rematar, porque como no la toco nunca, la mala que tengo, intento, pero eligió mal, lógicamente. Tenía dos compañeros más ahí, el internacional marroquí en Nesiri, que es un jugador que le está dando trabajo, esfuerzo, empuje, casta, coraje, raza, como lo quieras llamar al equipo, intenta siempre fajarse con los centrales, pero a veces le cuesta decidir. Lanzó desde lejos en Nesiri, pero estaba muy lejos, y era complicado sorprender a un portero como Rubén. Saca de portería Rubén Martínez, buscando arriba a Lucas Pérez, el balón para Miguel Torres, la pide el Chori, va a recibir la pelota el futbolista uruguayo, Lassen, le presiona a Lucas Pérez el cambio hacia el costado para Saxes, ahí corta sin problemas Fernando Navarro, ojo al regalito en Nesiri, se la devolvía Rosales. Bueno, es importante que Rosales se vaya metiendo arriba, un lateral que suele tener recorrido, y fíjate que ya había hecho la diagonal. Además a él le gusta siempre tirar, fíjate que a él le gusta tirar, la pared fue muy larga con Nesiri, la idea era de muy buena, porque Medi-Lassen recogió un balón en este costado izquierdo, cambio de orientación del argelino, y en ese pasillo que se había originado, intentó entrar Rosales, pero el paso de Nesiri no fue suficientemente preciso. Vamos a ver Dani, parece que Mateo ya está intuyendo que en el 25 de la primera, creo que es un poco exagerado Mateo Laoz, hay que decirlo, está intuyendo que Rubén Martínez ya está perdiendo tiempo, pero claro, que no tiene demasiado sentido perder tiempo en el 25 de la primera. Había perdido unos segundos en el anterior saque de puerta, y por eso se acercó el colegiado valenciano a llamarle la atención a Rubén Martínez, por cierto, camisetas muy parecidas entre árbitro y portero. Ha recuperado la pelota Iturra, a su izquierda, el Azen, ahí está el futbolista chileno, balón ya para Ignasi Miquel, se abre Miguel Torres, le dice a Ignasi Miquel, la ciudad donde tiene que ir esa pelota, puede haber falta de Guillerme, no sé si le ha pitado el árbitro, no, el cuero para Miguel Torres, abre hacia el costado derecho para Diego Roland, ahí está el uruguayo que va a intentar colgar, lo hace con Rosquita, no puede llegar en Nesiri, el balón se va afuera, será saque de portería para el Deportivo de La Coruña. Ahí Isaac Soxess tiene que leer la jugada, es decir, si juego con dos puntas de Nesiri y Roland y uno de ellos cae a banda, esta es la falta que pedía Toni Castro de Guillerme, si uno de los puntas de Roland cae a banda y pone un centro, solo me queda Nesiri para el remate, por lo cual el otro extremo, Saxess tiene que caer al segundo palo, tiene que tener colmillo retorcido para oler ese centro, ahí Nesiri fue a rematar, él solo, y Saxess que no vio la jugada, no acompañó a su pareja. Nos recuerda un telespectador que efectivamente se ha puesto por delante muy pocas veces el Deport, pero cuando lo ha hecho, pues no ha sabido gestionar esa ventaja, pero bueno, realmente la losa que le pesa al Deport este año es precisamente todo lo contrario, estar por detrás desde el inicio casi, le han marcado casi siempre antes, y ya si estás con esa situación en la tabla, pues todo se hace más complicado. Balón en el área, no puede llegar a la pelota, finalmente Isaac Soxess. Pues fíjate, Lluís, para muestra un botón, en el Bernabéu, pensaba que no, pero ahora lo estoy viendo, se adelanta con gol de Adrián, pase de Lucas Pérez en el 23 y acaba encajando 7 goles. Es decir que es una muestra a veces de que sí llegas marcas, pero luego no tienes la solidez suficiente como para aguantar, o al menos competir ese resultado. Balón para Iturra, muy paradito el partido, centra Iturra, rechaza hacia un costado para no complicarse la vida Juanfran. Ahora el que insiste es el Málaga, de hecho, veíamos la estadística de posesión, está teniendo más balón el conjunto andaluz, es verdad que el gol es tempranero en el 6 y eso ya cambia un poquito probablemente el guión inicial o previsto de un deporte que quizá hubiera tenido más la pelota, pero está por detrás el Málaga, no le queda otra que intentar tener la iniciativa, saca sin contemplaciones el cuero cine, vamos a ver si se anima un poquito el partido, ha tocado de cabeza de Luis Hernández, ganar para soñar, puede sonar atópico, pero es así, ganar para soñar. Para el Málaga, importante, porque serían dos victorias consecutivas, cómo no va a pensar en la salvación, aunque esté muy lejos, ganando dos partidos seguidos. Y para el Depor, cómo no va a soñar en la salvación, si lleva 15 sin ganar, y ganar hoy le supondría, y lo está haciendo, ponerse a 5 provisionalmente del Levante. 5 son puntos, pero uno huele un poquito al menos la permanencia, ¿no? Sí. Y esto en cualquier competición, ¿no? Con guarismos más o menos lógicos, ya estarías fuera de la perea por la salvación, pero esta temporada, igual que la pasada, parece que con menos puntos te puedes salvar, Y a eso se agarran tanto Depor como Málaga. Hay algo en el Málaga que no veo, y es que lo saques de banda de Luis Hernández, ¿esto lo veíamos mucho? Ojo, al centro rechaza la pelota finalmente Fernando Navarro. Decía, Luis Hernández tiene potencia, es poderoso en el saque de banda, desde donde está el juez de línea, te la puede poner fácilmente en el punto de penalti o en el borde de área pequeña, y con José González no estoy viendo este tipo de recurso, ¿no? Que se utilizaba anteriormente, pero ahora Luis Hernández no se prodiga en ese tipo de acciones. Balón en el área, otra vez, es access, el mal control al final, bueno, más que mal control es que se le fue la pelota, y ahí tuvo la ventaja Rubén Martínez para poder atrapar el balón. 5 goles en el partido de la primera vuelta entre ambos, Málaga 3, Deportivo 2, de momento 1, el del cuadro de Acoruña, con el gol de penalti, forzado por Lucas Pérez, que se llevaba la pelota y le acabó derribando el Luis Hernández, y Mateo Laos no dudó en señalar el punto fatídico, que ha supuesto este 1 a 0 para el conjunto gallego, sacar a Miguel Torres. Con respecto a lo que dice Alberto de esos saques de banda de Luis Hernández, es curioso porque Luis Hernández no sube a sacarlos, pero Ignasi Miquel, el otro central, sí sube a rematarlos. Ahora acabamos de ver un saque de banda de Chori Castro desde la izquierda, y otro anteriormente de Rosales desde la derecha, y el central de Barcelona, el ex del Club Deportivo Lugo, ha subido en ambos a intentar rematarlos. Se lleva la pelota por la izquierda Lucas Pérez, muy lejos de la portería, balón para Guillerme, intentaba el carrerón por la derecha Juanfran, pero muy encima los jugadores del Málaga, ataque posicional para el cuadro blanque azul, media hora de esta primera mitad, Deportivo 1, Málaga 0. Estamos abriendo la jornada 31ª entre el penúltimo y el último, partido dramático para ambos, ganar para seguir soñando, ¿por qué no? Emre Schollach, qué buena imagen dio el otro día, el Deportivo en el Metropolitano, qué buen triunfo del Málaga, en la última jornada en casa ante el Villarreal, ni más ni menos que contra el Villarreal, balón que acaba atrapando Roberto Génez, puede sonar paradójico, pero llegan bien los dos equipos a este partido, llegan bien respecto al último partido, pero bueno, con todo lo que han tenido que vivir y sufrir esta temporada, podemos decir que han llegado en buenas condiciones, sobre todo mentales también, y de confianza a este duelo. Sí, porque el Málaga, como decíamos, ha sumado 4 sobre 6, puerta 0 en los dos partidos contra Celta y Villarreal, y porque el Deportivo de La Coruña empata los dos partidos en casa, y sí que es Eibar y Las Palmas, pero fuera no, en el Metropolitano hizo un buen partido, dejó buena imagen, pero no acertó con la portería de Jano Black, así que a nivel de ánimo, a nivel de todavía se puede, pues se entiende que psicológicamente los jugadores aún están en ese punto de que sí, lo pueden hacer, pero necesita el Málaga que aparezca este señor, que aparezca Diego Roland entre líneas, que aparezca Choli Castro, y estos dos tienen la llave de la calidad para intentar forzar jugadas de ataque. Balón para Saxes, que la va a poner a la derecha para Rosales, prefiere centrar el atasco monumental para el futbolista nigeriano, vuelta a empezar, sigue aumentando la posesión del Málaga en esta primera mitad, el cuero para Lazen, cuelga Lazen, busca el segundo palo, tiene que rechazar Juan Fran ante la presencia del Chori Castro, que sacará de banda muy cerquita del banderín de córner. Ahí está el futbolista uruguayo en este minuto de 32, está esperando Dani el Chori, está esperando a Ignacy Miquel, a Ignacy Miquel efectivamente, que se va a estar acercando ya al área del Deportivo de la Coruña. No deja de ser curioso también esto, no es habitual que un jugador que está en esa posición de ataque, espera que venga un central para poder sacar de banda. Ignacy Miquel saltó precisamente, el remate muy arriba de Isaac, Saxes se va prácticamente a la segunda grada. Sí, cuando decíamos que me extrañaba que Luis Hernández no sacara de banda, porque Chori llega bastante bien, es decir, hay que decir que fíjate dónde la pone, Chori Castro la pone más o menos cerca del área. Entonces yo digo, bueno, Luis Hernández supongo que no sacará de banda, para que su pareja de centrales no se rompa, pero sí se rompe, porque Ignacy Miquel se va a zona de remate, así que es algo extraño, no sé si quizá Luis Hernández no está con la confianza, o tiene algún tipo de problema, o simplemente que no es filosofía de José González, que Luis Hernández saque de banda, porque tiene una catapulta directamente en esas manos. Veíamos el mapa de calor, el mapa de acción de Lucas Pérez, es de los jugadores, el que puedes ver en el mapa, los colores se van de un lado al otro, es uno de los jugadores que tiene más libertad para moverse en el flanco de ataque, y ahí era muy claro ese mapa que veíamos en pantalla. Carturina María, la segunda del partido. Sí, primera para el Deportivo de La Coruña, la ves Suley Muntari, falta dura, sobre Roberto Rosales, el lateral venezolano, y no lo piensa Mateo Laot, segunda tarjeta María del partido. Pues casi la primera aparición de Muntari, no le hemos mencionado tocando el balón, sigue sin pasar la pelota por ahí, dura esa entrada. Esas entradas son muy de fútbol africano, es una entrada donde hay un balón por allí, cerca, y yo voy al suelo con los pies por delante, lógicamente eso es la amarilla, porque ahí se tiró Suley Muntari con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y puso en riesgo la integridad física de Rosales, con lo cual, tarjeta amarilla clara y justa para el senegalés. Va a colgar la pelota Juanfran, lo hace buscando el punto de penalti, ahí toda la ventaja del mundo para Roberto Jiménez, yo creo que iba a atrapar, pero luego vio que no lo tenía muy claro, y prefirió rechazar, ante la duda siempre el puño Alberto. Cuando un puertor sale del amparo, y de arropo de los palos, tiene que sacar puños si no lo ve claro. Roberto, hay que decir que el Málaga, esa temporada, va último, por lo cual el rendimiento de los jugadores no es demasiado bueno, pero Roberto, la temporada que está haciendo es bastante positiva, es un portero que llegó rebotado del español, no jugaba con Diego López, siendo el titular en Cornellá Prat, bajo los palos del equipo Periquito, así que él, intentando coger confianza de nuevo, haciéndose un sitio en primera división, y haciendo algunas actuaciones, bastante peritorias, a pesar de que su equipo, está muy en el fondo de la tabla. Juega Iturra, retrasando el balón, a punto de entrar en los últimos 10 minutos de esta primera meta, se mantiene este 1 a 0, que poquitas ocasiones, aquel aviso de Roland en el arranque, y todo se ha quedado casi a medias, algún disparo a las nubes, pero realmente entre los tres palos, prácticamente nada, va a sacar Muntari, que ha visto que Arturina María, como también lo, como también la vio Ignasi Miquel, el balón para Emre Schollack, muy lejos de la portería rival, Mosquera, se le echó encima en Nesiri, apertura para Juanfran, viene a presionar Roland, pelotazo de Juanfran, buscando de nuevo a Lucas Pérez, es increíble lo de Lucas Pérez, por eso en Inglaterra, yo creo que lo quiso fichar el Arsenal, es un jugador que nunca sabes dónde puede estar, puede estar en la izquierda o la derecha, él no está, él no quiere situarse en una posición fija de ataca, él nunca está, él aparece, no está nunca en ningún sitio, no está ni en punta ni en banda, pero aparece ahí para correr, está dándole dolor de cabeza a Ignasi Miquel y a Luis Hernández, porque no es un delantero centro fijo, no es un punta referencial que tú le puedas marcar bien, sino que él se mueve, cae a banda, vengo a recibir, y está generando problemas defensivos, aún Ignasi Miquel, que ya tiene amarilla, recordémoslo, y aún Luis Hernández, que provocó ese penalti, que de momento le está dando la victoria momentánea al conjunto gallego. No tiene un contrato fijo en ataque, es freelance, podríamos decir, ¿no? Es un autónomo. Ahí está Muntari, no hay movimiento, se imagino muy pronto todavía Dani, para que haya algún jugador ya calentando en la banda, ¿no? Sí lo hay, sí lo hay por parte del Deportivo de La Coruña, consecuencia directa de esa tarjeta amarilla de Suley Muntari, calienta Celso Borges, el costarricense, el tico en la banda del Estadio de Riazor. Pues antes lo digo, ahí vemos cómo mueve la pelota el Deportivo de La Coruña, y a Celso Borges calentando en la banda, se lleva el cuero de Saxes, me atrevo a decir que de lo más interesante de esta primera parte, los muchos balones que han pasado por el nigeriano, ahí está Roland, lateral del área, va a colgar Saxes, levanta el banderín, el asistente, es balón para el Deportivo de La Coruña. Bueno, pues están pasando muchos balones por este futbolista que vemos en pantalla. Saxes, el nigeriano, es campeón del mundo, Juiz sub-17 con Nigeria en 2013, de hecho era compañero de Francis Uzojo, no era fuera de juego, está el Ventosa ahí, ya vemos el número 6 del Deportivo, yo creo que rompía esa acción de fuera de juego. A no ser que pitara otra cosa, pero vamos, fuera de juego no lo era. No, porque levanta la mano, ves que levanta la mano el colegiado, eso quiere decir que es indirecto, con lo cual es fuera de juego esa acción, así que yo creo que ahí se equivocó. El juez de línea, porque ahí el colegiado no lo ve, y decíamos que Saxes pasó por el Granada, apuntando muchas cosas, insinuando mucha velocidad, y este año llegó algo fuera de ritmo, fuera de forma, pero poco a poco va cogiendo el tono, el extremo derecho nigeriano del Málaga. Atrapado la pelota a Roberto Jiménez, estamos en el 37 y medio del primer periodo, ¿crees Alberto que el gol ha podido condicionar un poquito el desarrollo del partido? Es decir, que el Málaga sea el equipo que tenga la iniciativa. ¿Ha condicionado por qué? Porque viendo el último partido del Málaga frente al Villarreal, yo vi un Málaga más activo, con más pujanza, presionando más arriba. ¿Qué pasa? Que si mi idea es presionar arriba, y a la primera de cambio recibo un penalti en contra, porque justamente me han corrido a la espalda, he hecho un poco el freno de mano, defiendo un poco más atrás, y todo cuesta un poco más. Yo creo que ese punto de valentía en la presión, sí que está condicionando a Málaga, que rápidamente se ha visto con ese contratiempo en contra. Apertura para Rosales del Chori, va a colgar el lateral venezolano, lo hace buscando el segundo palo. Es que todo lo que intenta el Málaga colgando al área, no le sale, no ha conseguido casi prácticamente tirar a portería. Es verdad que el Deporre está viviendo del gol de penalti de Lucas Pérez, y que el que está llevando la iniciativa es el cuadro andaluz, pero no acaba resolviendo bien las jugadas. Esos centros tienen que ser más tensos. Cuanto más bombeado es un centro, más ventaja tiene el central y el defensa, porque le da tiempo a posicionarse y a despejar. El centro tiene que ser fuerte, tiene que ser tocado, si no es muy complicado que Nesiri que hace ningún balón. Se ha ido al suelo el Saxés, ha sido falta de Fernando Navarro, pone la pelota en juego el Málaga, se levanta ya el nigeriano, vuelta a empezar para Rosales, aumenta cada vez más la posesión, estaba ya por encima del 60% hace muchos minutos, por parte del equipo de José González, el Chori buscando a Nesiri, qué buena esa maniobra con el pie, como se llevaba la pelota se le echó encima a Sidney, ha forzado saque de esquina, dice Sidney que no, pero el árbitro Mateo Laón dice que sí, será córner para el Málaga. Vamos a verla. Sí, es córner, es córner. Toca Sidney, y qué bien Sidney aguanta la embestida de Nesiri. Nesiri le vimos en el primer partido de José González, marcar contra Leibar así, corriendo por ese carril y golpeando con la izquierda, en cambio Sidney ahora se pone en medio, le cierra la puerta y choca con un jugador tan poderoso físicamente como es el marroquí en Nesiri. Va a sacar el córner, el equipo de José González, balona buscando el segundo palo, Ignasi Miquel, el rechace de Rubén Martínez, no demasiado contundente, aunque acabó sacando la pelota, y está el central, la pone para Rosales, el centro buscando a Saxés, le va a pegar Rosales con la derecha, la pelota mordida, se va otra vez a córner, Rosales que estaba situado ahora en la punta izquierda de ataque, bueno, a base de empujones, ¿no? ¿Por qué no? Si no puede elaborar, vamos a meter balones al área, vamos a meter... Pide Sidorf, pide Sidorf al público que se anime, haciendo gestos de 1-0, venga, vamos arriba, vamos arriba, animando al público de Riazor, el técnico neerlandés. Va a sacar el córner, de nuevo el Málaga, hacia el punto de penalti, y gol, 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 de Diego Róland, que empata uno en el segundo palo, y a la salida de un córner, igual a el conjunto andaluz, en esta recta final del primer periodo, justo cuando estaba pidiendo el apoyo, Clarenc Sidorf a la salida de un córner, El Málaga que estaba llevando claramente la iniciativa del partido Qué buen balón que consigue poner en el segundo palo Ignasi Miquel Y vamos a ver porque al final es Guillermo el que se marca en propia portería Aunque Dani, los jugadores del Málaga han ido obviamente a por Diego Roland Pero no la toca el uruguayo Sí, fueron a celebrar tanto con Ignasi Miquel que fue el que tocó en el primer palo Como a Diego Roland que era el que aparecía en el segundo palo Y choque dialéctico entre Rane Seedorf y los aficionados que tiene justamente a su espalda Bueno, pues ya os decía, intentando animarlos porque iban 1-0 en la jugada siguiente 1-1 Y parece como si la culpa la tuviese Seedorf, los aficionados le recriminaban a Seedorf Pues la situación actual del Deport, digo yo Y Seedorf intentaba volver a animarlos diciéndole venga vamos allá, vamos a intentar levantar este partido Bueno, la acción viene, empezó a empujar el Málaga Luis intenta de Nesidi, Sidney provoca un córner Siguiente jugada, el balón se va a córner otra vez porque dispara desde lejos Rosales Rosales se queda ahí, saca un córner cerrado Y la sensación que me queda es que Rubén, Luis, área pequeña, este balón es del portero toda la vida Es decir, ese balón no puede sobrevolar el área pequeña, bajar tan rápido como bajó Y ahí metes en un compromiso a Guillerme que espera que el portero salga Yo creo que ahí Rubén no se atrevió a salir, no tuvo esa valentía para sacar los puños El centro de Rosales es buenísimo, cerradito, con mucha intención, tocadito como veníamos pidiendo Pero yo creo que ahí Rubén tiene que ser más contundente, sacar los puños y alejar el peligro de ahí Ha prolongado muy bien Ignasi Miquel, buscando el segundo palo pero efectivamente muchas facilidades Le ha dado el deportivo al Málaga que ha sabido sacar provecho de esta acción a balón parado Con el gol en propia portería de Guillerme, era muy difícil verlo en el directo Las cámaras siguieron obviamente al jugador que metió el pie Pero claramente es Guillerme el brasileño el que acaba introduciéndose el balón en su portería Hay cartulina amarilla Dani Sí, para... bueno, pues no vais a tener que decir porque parecía que era para Guillerme que se iba Pero va a ser Luis Hernández, ¿verdad? Luis Hernández, sí, que no la vio en el penalti pero la ve ahora Efectivamente, la ve Luis Hernández, esa tarjeta amarilla para el Málaga Pues es la tercera ya del partido, Ignasi Miquel, Muntari y Luis Hernández Aunque estamos viendo la jugada de Ignasi Miquel Saca limpio ahí Sí, sí, esta no es la jugada al principio de la tarjeta amarilla, ¿no? Vamos a ver No, de hecho pitan una falta anterior Una falta anterior y aquí vienen las protestas, lo estamos viendo, protestas de Luis Hernández Que es quien se lleva la cartulina amarilla Sí, ya sé qué pasa, dejó la ley de la ventaja, dejó la ley de la ventaja de Mateu Laoz Y cuando vio que Ignasi Miquel corta el balón en el pico del área Retrocede en sus pasos y señala la falta porque no había ventaja Luis Hernández le dice que si deja seguir la jugada, ¿por qué? Ahora vuelves atrás, ¿no? Es esa interpretación de ley de la ventaja o no Mateu Laoz, que ya sabemos que no es amigo, ¿no? De ese tipo de diálogos Esa es la falta de Iturra sobre Adrián Sí Sigue la jugada Y como no la recibe Cholac, ley de la ventaja Y vuelve atrás y eso enfureció a central del Málaga Ha colgado Lucas Pérez, el balón dentro del área El cuero se pierde por línea de fondo Se va a perder, por cierto, Luis Hernández El próximo compromiso del Málaga En esta Liga Santander el domingo 15 de abril A partir de las 20.45 reciben la Rosaleda Ni más ni menos que al Real Madrid de Zinedine Zidane No va a estar Luis Hernández en ese partido Rechaza con el puño Roberto Jiménez Viene Sidney, se pierde la pelota por línea de fondo Trosá que de esquina La va a volver a poner Guillerme Uno a uno De penalti Y gol en propia portería De momento este deportivo Málaga Dramático Cerradito el córner Para que acabe rechazando en Nesiri Ayudando ahí el delantero en tareas defensivas Poderoso ahí en Nesiri Sacrificado, generoso en el esfuerzo Casi que se sitúa como un portero Y al gesto del portero Y otro saque de esquina Favorable al deportivo de La Coruña Que ahora prefiere jugar en corto Otro balón colgado Rechazó de cabeza Ignasi Miquel Viene Saxés Hay falta, dice el colegiado Mateo Laoz Estamos prácticamente en el 45 No sé, Dani, si va a añadir el árbitro Algún minuto a esta primera parte Algo van a añadir seguro Que está ya el cuarto árbitro Con el marcador electrónico Un minuto más Llegaremos hasta el 46 Bueno, estamos viendo las repeticiones Que claro, es que le quitan la posibilidad de rematar Pero lo hace marcándose en propia portería Sí, he de decir, Luis Que he dicho que creo que Rubén debe salir Pero no, yo pensaba que el centro era directamente cerrado Con lo cual, no puede ser que ese balón Este en área pequeña Pero ahora veo, como bien decías Que Ignasi Miquel peina el balón Y Rubén no puede salir Y cuando hay una peinada al primer palo Se pierden las marcas Se pierde la atención Se pierde la concentración Y ahí Ignasi Miquel toca muy bien Y aprovecha a Diego Roland Para forzar ese autogol de Guillermo Bueno, el que está provocando muchas cositas Y forzando muchas cositas Es Saxés Yo creo que sin duda alguna El jugador de la primera parte Ahí en ese rifirrafe con Fernando Navarro El peor parado es El lateral izquierdo del Depor Que se lleva la falta No le ha amonestado el colegiado a Mateo Laoz Pero se lleva la falta Y ojo que el Chori tiene Fíjate, Luis Al borde del descanso Chori Castro con la zurda de seda Va a intentar meter un centro cerradito Veamos cómo defiende esto el Depor De la Coruña Y cómo lo ataca el Málaga Bueno, pues va a colgar O va a tirar directo Está difícil desde ahí Pero tiene la última oportunidad Porque estamos ya en el tiempo Pues agotado Minuto 46 No va a dejar jugar más seguro Mateo Es el Chori Jugada de estrategia El rechace defensivo del Depor De la Coruña No hay tiempo para más El público de Riazor Despide al Depor Con Pitos Las cámaras se fijan en el hombre Que marcó en propia portería Jugada obviamente desafortunada El primero lo marcó Lucas Pérez De momento empate a uno Bueno, el partido empezó vibrante Con esa acción de Rona al espacio Que intentó cerrar Nesiri Y eso no acabó en nada Porque Sidney la cortó La siguiente error de Luis Hernández Que aprovecha Lucas para forzar ese penalti Y más allá de ahí Más adelante Pues idas y vueltas El Bálaga con más balón Con más generación de fútbol Sin esa genialidad Fantasía para intentar atacar Y el Depor basándose en pases De Chola Hacia las carreras de Lucas De poder a poder Luis Hay dos cornes consecutivos Centro cerrado de Rosales Prolonga Ignasi Miquel Y está ahí atento Roland Para forzar ese autogol De Guillerme En términos generales Diríamos que este empate Pues Es que fíjate Fíjate esto Luis Cero ocasiones de gol Porque el gol se lo marca El Deportivo de la Corriña Pero ya aporta Poco caudal ofensivo Y esperamos que ante la agitación De este final de primera parte La segunda parte Se la ganamos de equipos Con las luces Encendidas Vamos a ver que nos depara El segundo periodo Hacemos una pausa Y regresamos de inmediato Hasta ahora Hacemos una pausa Nuevo Mazda CX-5 Descúbrelo en Mazda.es El primer round Se lo llevaron los de Nervión Pero el Celta juega en casa Y la afición da una motivación extra Mañana La Liga Santander Celta Sevilla En la Liga TV Somos los que no podemos vivir sin Wi-Fi Los que elegimos las casas por la fibra Y no por los metros Los que nos emocionamos viendo series en cualquier sitio Somos los que te ayudamos a estar al día Orange presenta la fibra simétrica De un gigabyte con Wi-Fi de última generación El Wi-Fi inteligente Que te acompaña hasta el último rincón de tu casa Hay una nueva forma de vivir Vivámosla juntos Orange Y ahora Llévate el Huawei P20 Con una cámara 360 de regalo Estamos conectados a una de las tecnologías más avanzadas del mundo Podemos saber todo lo que pasa durante el partido Así Somos miembros de la casa de apuestas online más grande del mundo Somos miembros de B365 Empezamos con una pequeña furgoneta ¿Qué tiempos aquellos? Allá por el 2016 Vodafone One Profesional Descubre cómo podemos ayudarte para que tu negocio crezca Esta temporada William Hill te trae mi apuesta La nueva forma de apostar Con mi apuesta Puedes acceder a las apuestas personalizadas de más de 100.000 usuarios Entra en williamhill.es Y únete a la comunidad que comparte tu pasión por el fútbol William Hill Donde apuestan los que apuestan Desde 1934 ¿Sabes que existe un seguro? Que puede ofrecerte un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos Llegas tarde, Mateas Todos lo saben Línea directa Siempre las mejores coberturas Siempre el mejor precio garantizado 902-123-498 Donde apuestan los que apuestan Llévate un Clio desde 9.850 euros Estrena un Renault este abril con la Isidea número 5 Corre y aprovecha las últimas unidades a un precio excepcional Con Renault todo es más fácil Dos clubes que están realizando una magnífica campaña Y ambos sueñan con Europa Mañana La Liga Santander Betty Seibar En La Liga TV El mundo está repleto de formas redondas Circunferencias que nos alimentan Nos iluminan E incluso nos hacen volar Círculos Que aquí nos recuerdan a una sola cosa Nuestro particular mundo Girando cada semana Para dar espectáculo La Liga TV La Liga TV La Liga TV Coloca la barrera Delgado Ferreiro Donde va a pegar Cristiano Ronaldo Allá va el portugués con pierna derecha El golpeo de Cristiano ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Lazo de Cristiano Ronaldo para el Real Madrid Por favor, qué maravilla de ejecución El golpeo con el empeine frontal Superó la barrera Despistó a Thibaut Courtois Entró pegadito El fero no lo tiene Cristiano Le puede pegar Cristiano El golpeo de Cristiano ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Cristiano Ronaldo! ¡El segundo del portugués en el partido! ¡Qué maravilla de golpeo el del portugués! ¡Vaya zambombazo que se sacó! El 7 del Real Madrid Para conseguir su trigésimo noveno gol Toma la responsabilidad de ejecutar Cristiano Ronaldo Toma la responsabilidad de ejecutar Cristiano Ronaldo Buscando el hat-trick Buscando su gol número 40 en la Liga BBVA Le va a pegar Cristiano Le va a pegar Cristiano, pierna derecha ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid el tercero Cristiano Ronaldo! ¡Gol del Real Madrid el tercero Cristiano Ronaldo! Para conseguir sacar del partido al Atlético de Madrid Para hacer que el Real Madrid siga con cuatro puntos de diferencia Respecto al FC Barcelona lo celebra Cristiano Exhibición del astro portugués en el Vicente Calderón ¡Gol del Real Madrid el tercero Cristiano Ronaldo! Se te ha estropeado el coche Te has manchado la camisa de café antes de entrar en una reunión Y al llegar a casa has tenido que montar un mueble imposible Pero hoy sabes que durante dos horas todas las preocupaciones quedarán en blanco Durante dos horas podrás desconectar Hoy hay fútbol Y eso es bueno Porque el fútbol ayuda a seguir viviendo Ahora Pablo se pasa los días escribiendo Juan arreglando motos Y yo mirando gráficos Pero el fin de semana nos une como entonces Frente al televisor Junto a ellos En el sofá Con nuestro equipo El Lega está haciendo una buena temporada Y quiere poner la guinda ganando al mismísimo líder Mañana La Liga Santander Barcelona Leganés En la Liga TV Soy lucha Soy pasión Soy líder Eres lo que quieras ser Tiempo de descanso todavía en el estadio de Riazor Empate a uno entre Deportivo de la Coruña y Málaga Los jugadores que están ya a punto de entrar de nuevo al terreno de juego No sé, Dani Méndez, si intuyes que puede haber algún cambio en este inicio de la segunda parte Parece que no nos escucha nuestro compañero Dani Méndez Ahí vemos a los jugadores del Málaga Veíamos anteriormente a los del Deportivo de la Coruña Alberto, es probable que no haya cambios No voy a decir que los va a haber o que no Porque al final va a ser lo contrario Mira, vamos a preguntárselo a Dani Que seguro que lo sabe mejor que nosotros Dani, intuyes o puede haber algún cambio en este inicio de la segunda Bueno, podría haber el jugador que calentó en esta primera mitad A consecuencia de la tarjeta amarilla recibida por Suley Muntari Ha seguido calentando con bastante actividad en este descanso Celso Borges, el costarricense Podría ser el primer cambio del partido Bueno, pues te preguntaba si intuyes también que puede haber algún cambio Alberto, para que haya un cambio en la media parte Tiene que ser Luis, o que el rendimiento es muy bajo O que necesita un cambio radical O que alguien tiene amarilla y está en riesgo Los dos centrales del Málaga tienen amarilla Pero no creo que vaya a haber cambios Sin embargo, Suley Muntari, el ganés, tiene amarilla No está rindiendo bien Se suman dos de los tres condicionantes para que haya un cambio en la media parte Así que seguramente por ahí, si Borges es un jugador experimentado El tico, el costarricense, en la medular Pues yo creo que ese cambio más pronto que tarde Se va a acabar haciendo Seguíamos viendo a los jugadores del Málaga Y todavía no va a arrancar este segundo periodo Está el Depor con una racha de 15 partidos Sin ganar, con 10 derrotas y 5 empates No gana desde el 9 de diciembre Están intentando, Dani, los aficionados Pues animarse un poquito, ¿no? Porque, de hecho, cerró el primer periodo Riazor pitando a sus jugadores Sí, se fueron bajo los pitos de su afición Y esto ya se ha convertido en costumbre En los descansos de los partidos Desde que la pasada temporada se fuese la luz En un Deportivo de la Coruña Osasuna Todos los aficionados del Deportivo Muchos de ellos sacan sus móviles Y con las linternas hacen un decorado muy bonito En el estadio de Riazor Saltan ya los jugadores del Málaga Club de Fútbol sin cambios Estamos esperando a que salten los jugadores del Deportivo de la Coruña Bueno, Alberto, ¿qué le pasa por la cabeza al bueno de Guillerme? Qué lástima en el fútbol meterse un gol de propia portería Es un drama, claro Sí, esta es la... Cómo Ignasi Miquel se eleva por encima de Sidney y de Montari Ahí él intenta paliar... Es una medida de urgencia lo que él hace Es verdad que sale en la foto Pero es lo que intenta, es apagar un incendio ahí Mete el pie, se hace autogol Si no hubiera marcado él, ya estaba Roland para empujar Ahora, y tenemos tiempo, ahora es muy fácil hacer un análisis de esto y decir Pero qué haces, Guillerme, ¿no? Pero realmente, viendo la repetición que tenemos mil oportunidades para verla Claro, yo te digo aquí que has sido futbolista Si pones el pie así, lo lógico y lo normal es que la pelota se vaya adentro Yo creo que el error principal está más en no prever que Ignasi Miquel puede peinar Porque si yo preveo que puede peinar, ya me coloco bien, ya me perfilo bien Si voy de urgencia, ahí el instinto de supervivencia hace que meta el pie y me haga autogol Hemos visto a Giuseppe Rossi hacer su gol Un jugador con 18 años en la élite, en el Barça-Roma del otro día Se marcó el mismo gol, también Manolas, el central de la Roma Por lo tanto, cuando vas de urgencia, cuando vas apurado, al final incurres en errores Cambio en el Deportivo, Dani Sí, lo que preveíamos, se retira con el dorsal número 21 Ya se quedó en el vestuario Suley Montari entra con el dorsal número 22, Celso Borges Pues el futbolista costarricense ya sobre el terreno de juego Celso Borges con Mosquera y con Guillerme van a completar el medio campo del Deportivo de La Coruña Va a arrancar esta segunda mitad, lo hace en este preciso instante El depor a la derecha de sus imágenes, el Málaga a la izquierda No sé si ya calentando más jugadores en la banda en este inicio del segundo periodo Dani Sí, empiezan a salir jugadores de ambos equipos de los banquillos A calentar, por ahora del Málaga lo hace Alberto Bueno Y sale también Adrián González, están saliendo justamente ahora Y sale por parte del Deportivo Borja Valle y Zacar y Abacay por ahora Balón para Mosquera Atasco ahí en esa banda izquierda de ataque en esta primera posesión para el conjunto deportivista Viene a recoger el cuero Fernando Navarro Cuelga a Fernando Navarro, buscaba el punto de penalti, rechazó Ignasi Miquel Se lleva el cuero, es Ine y entiendes el cambio, la entrada de Celso O más que la entrada de Celso, la marcha de Montari que no había aparecido en el primer periodo Sí, tiene sentido, ahora vemos que Mosquera más Guillerme y Celso Borges acomoda la banda derecha Es decir, que Mosquera se ha venido un poco a la izquierda, Guillerme como centrocampista central Y el 22 Celso Borges jugando un poco por la derecha, era lógico, no estaba haciendo un partido El X de Inter y de Milan Y tienes amarilla, lo cual son dos condicionantes Es una ensalada con ingredientes preparados y listos para que te saquen del campo Y entra Celso Borges que es un jugador que además de dar peso en el centro del campo Te da balón aéreo, Luis, tiene poderío ofensivo, tiene poderío aéreo Celso Borges para intentar rematar algún centro lateral, algún córner o alguna falta Bueno, pues estamos en el primer minuto de esta segunda mitad Pone la pelota en el área del Málaga, el Deportivo, Alventosa ¡Arremate! Contundente con la pierna izquierda que ha sacado Roberto Jiménez ¡Qué parada, Luis! Espectacular, Roberto Jiménez, ¿eh? Enbrechola, fantasía La devuelve, fantástico, Alventosa Fíjate, qué maniobra, Luis, el balón le cae muy cerca del pie a Roberto Con lo cual es más complicado sacar la mano y la parada del portero del Málaga Es espectacular Lucas Pérez, ¿eh? Ha rematado con la pierna izquierda ¡Qué buena intervención de Roberto Jiménez! Ahora Saxés que quería replicar, pedía la falta de Pedro Mosquera El balón para el Deportivo de La Coruña Primera gran oportunidad, de hecho casi la única del partido Veíamos la estadística al final del primer periodo Cero ocasiones el Málaga, a pesar del gol en propia portería Y una ocasión del Deport, siendo muy generosos, ¿eh? Con el gol de penalti de Lucas Pérez Pues esta sí que es una gran oportunidad de gol, sin duda alguna Además, Alberto, tiro entre los tres palos de Lucas Pérez Y tiro duro, ¿eh? Disparo seco de Lucas Pérez Decíamos que Roberto seguramente sea de los pocos del Málaga Que sí que está dando el rendimiento que se espera de él Y aquí lo demuestra Decíamos, Cholac Abre el balón Alventosa Con buen criterio Lo devuelve, fíjate, Cholac Buenísimo Qué bien devuelve Alventosa La parada le pasa cerca a los pies de Ignacio y Miquel Con lo cual Roberto solo la ve Le pasa entre las piernas de Ignacio y Miquel Solo la ve A dos metros de distancia Y saca una mano prodigiosa Roberto El paradón es espectacular Se nos acaba de escapar una cartulina amarilla sobre a Guillerme Por una falta sobre Diego Rolán Pues una más de un partido muy tranquilito, ¿eh? Para que lleve ya cuatro amarillas Ojo al tiro de Adrián Son tres, cuatro, efectivamente Guillerme ve la cuarta Antes Luis Hernández Montari e Ignacio y Miquel Ahí está la falta sobre Diego Rolán Estamos en el tres y medio de esta segunda mitad Qué gran oportunidad acaba de tener el Deportivo de la Coruña Con el tiro de Lucas Pérez Ahí vemos a Guillerme Sacará de portería a Roberto Jiménez El Deportivo que está con Rubén Martínez en la portería Juan Fran, Raúl Alventosa, Sidney y Fernando Navarro Por delante Guillerme, Celso Borges, Pedro Mosquera Celso Borges que ha sustituido a Montari Con Emre, Xola, Cadrián y con Lucas Pérez El Málaga Sin cambios José González Mantiene a Roberto Jiménez en la portería Defensa para Roberto Rosales Luis Hernández, Ignacio y Miquel Miguel Torres Lazen, Manuel y Turra Saxés, el Chori Castro en Nesiri y Diego Rolán Veíamos ahí, Dani, muy pensativo a José González El técnico del Málaga Sí, tiene calentando en estos momentos a Adrián González y a Samu García Pensando qué puede tocar para cambiar la dinámica del partido Saxés colgando pero enviando la pelota directamente a la grada Sigue probando muchas cosas el Málaga Sigue probando muchas cosas el Málaga pero le siguen saliendo muy poquitas o ninguna prácticamente en ataque Al final el gol es un gol de la insistencia El gol es más fruto, Luis, de la insistencia porque hubo dos o tres corners consecutivos que no de la clarividencia en ataque Que cuesta mucho tener claridad, tener la mente limpia cuando estás abajo Pero lo cierto es que hay que exigirle al Málaga porque tiene jugadores para hacerlo Tiene a Chori Castro, tiene a Diego Rolán Está Alberto Bueno calentando y eso es buena señal porque el ex del Rayo y del Leganés y Granada Tiene esa capacidad también para flotar entre líneas Así que veamos qué propone José González porque el Deportivo de la Colonia ha salido muy activo en esta segunda mitad Pide falta a Iturra, también le pide explicaciones a Mateu Laoz Le pedía Rosales por una falta de Emrechola que creo que sí que ha pitado finalmente el colegiado internacional Y va a ver cartulina amarilla el futbolista turco por esa acción que veis Por desplazar el balón, por tirarlo a la grada Tarjeta amarilla, quinta del partido, tercera para un jugador del Deportivo de la Colonia Si ese pelotazo te da la cara, Luis, yo no sé, ahí se le han cruzado los cables a Emrechola Que es un jugador finísimo, él es quien dio origen a ese pase que devolvió al Ventosa Y acabó un remate de Lucas, un jugador capital porque tiene mucha calidad Pero ahí se le fue la olla, si se me permite la expresión Porque si ese pelotazo te da la cara estando en la grada, pues tienes muy gusto Está claro que si esa amarilla hay que mostrarla Pero insisto, no está siendo un partido complicado para Mateu Laoz Y ya lleva cinco amarillas Apertura para Saxes, resbala en el control que hizo con el interior de su pie derecho Se lleva la pelota Fernando Navarro, vamos a ver si coge un poquito de ritmo Este partido nos gusta, el ritmo de la pelota a los de Mila Liga en Binesports Con este 1 a 1, 6 minutos ya de la segunda parte El cuero para Iturra, muy lejos de la sala de máquinas Escora para Saxes, encima Fernando Navarro, viene Xolak Va a sacar la pelota Fernando Navarro, Rasea en cortito ahí para Mosquera Tiene que oxigenar hacia el otro costado para que pueda llegar al balón Uy, la falta clarísima sobre Celso Borges de Miguel Torres Que se va a llevar, como no, una nueva cartulina amarilla en este partido Dani Sí, tercera cartulina amarilla para el Málaga Club de Fútbol Ya la tienen los dos centrales Ignacio Miguel Luis Hernández, ahora a su lateral izquierdo Miguel Torres Se sitúa Celso Borges en principio por la banda derecha, ¿no? De medio campo, no sé si es una situación puntual O si realmente le vamos a ver bastante escorado a la derecha Se ha venido Mosquera a este carril izquierdo y se va a Celso Borges a la derecha Sí, decía Miguel Torres que no le vio Es verdad que él no le vio, pero una vez le ve Levanta la rodilla e impacta en el estómago de Celso Borges Fíjate ahí, de los cuatro defensas del Málaga Amarilla Torres, Amarilla Miquel, Amarilla Luis Hernández Tiene que vigilar la defensa andaluza Porque ya tiene tres de sus cuatro defensores amonestados Va a colgar la pelota Lucas Pérez Levanta el brazo derecho, jugada de estrategia probablemente Con Juanfran cerquita de él Con Xolak en la frontal El centro de Lucas Pérez El rechace ahí contundente de nuevo de Nesiri Está sacando más balones en Nesiri atrás que sus compañeros defensas Y Turra la quiere poner arriba La pone para la velocidad Por ese costado izquierdo ya la está pidiendo en Nesiri El balón de Roland Lo acaba cortando Fernando Navarro Quiere lanzar el contraataque el Málaga Pero no acaba las jugadas en el cuadro andaluz Para el partido Mateo Laoz Tendido todavía Isaac Sassés en la jugada Que tuvo ahí con Lucas Pérez para despejar el balón Ya se levanta el futbolista nigeriano Se pondrá de nuevo el balón en el juego Bueno, ha recibido algún que otro palo en el partido de Isaac Sassés Como por él le están pasando muchos balones Pues está apretándole bastante el Deportivo de La Coruña Sí, pero ahí Isaac Sassés Fíjate que después de esa disputa con Lucas Pérez Isaac Sassés deja el pie Y luego Lucas Pérez se la devuelve Y Isaac Sassés exagera la jugada Es ese fútbol subterráneo que no nos gusta Nos gusta que los jugadores exhiban sus cualidades físicas, técnicas y tácticas Sobre el terreno del juego Pero todo lo que va más allá Todo lo que ya es un juego de dudoso gusto Lógicamente ya no nos interesa Prepara Dani Primer cambio José González Sí, ya llamado el técnico del Málaga Al que será su primer cambio Preparado ya Samu García Para ingresar en el terreno del juego Va a sacar de banda Fernando Navarro Marcó en la primera Lucas Pérez De penalti en el 6 En propia portería Guillermo En el 41 Deportivo 1 Málaga 1 El balón que intentó prolongar Sassés Se la lleva el Deport Lo hace Recholac Le persiguen ahí Intentando robarle la cartera Fuera de zona Absolutamente Fuera de zona Ignacio Miquel Que recupera posición Ya en el eje de la defensa Adrián Se mete entre dos Le mete en el brazo Hace poquito ha aparecido Adrián en el partido Están reclamando la falta Recupera Echolac Muchos errores Muchas imprecisiones de los dos Muchos nervios Saca el balón Sassés Viene de nuevo Juanfran Con el Chori Sacará de banda el Deportivo de la Coruña Vamos a ver de nuevo la jugada En la que le impidieron el paso Le metió el codo Iturra Balón para Celso Borges Se da la media vuelta Para no perder el control del cuero Tiene que retrasar Lo hace Buscando ya la zona medular Minuto 9 de la segunda mitad Sidney 1 a 1 Fernando Navarro El balón para Mosquera Se lleva la pelota Adrián Retrasa ya Buscando a Raúl Alventosa Bueno Ha decidido el Deportivo Que este vaivén Que este barullo Que esta imprecisión No le interesa Quiere tener más control de balón Fíjate otra vez Lucas Pérez cayendo a banda Y haciendo un desposido Madre mía Lo que está haciendo Lucas Pérez El tiro con pierna izquierda Se la vuelve a llevarnos Se atascó Lo hizo todo bien Pero luego ya muy previsible El disparo Estaban muy atentos Para bloquearle abajo Sale disparado el Chori Se quiere meter por dentro Le acaban robando la pelota Lo hace Guillerme Ojo porque ya hay muchos jugadores amonestados Y aquí Puede acabar Habiendo una expulsión ¿Se va a producir el cambio Dani? ¿O todavía no? Sí El primer cambio Sí, sí, sí Primer cambio Ya está con el tablón levantado Se retirará con el dorsal Número 17 Isaac Saksés Entrará con el dorsal Número 21 Samu García Otro hombre de banda derecha Aquí estamos viendo Lo bien que lo hizo Lucas Lo que pasa que ahí ya Aprovechó que estaba en el suelo Miguel Torres para bloquearle Sí, lo que ocurre es que aquí Lógicamente la jugada es muy complicada Porque tú has de tirar un desmarque Has de ganar la espalda Has de controlar Has de tirar a Enaz y Miquel Y tirar a Miguel Torres al suelo Pero entonces Si yo me he ido de Miquel Y de Torres Quiere decir que algún compañero mío está libre No tuvo tiempo de levantar la cabeza Lucas Intentó golpear cuando ya casi No tenía ni siquiera aliento Ni fuerzas para hacerlo Pero buena acción individual De Lucas Pérez Otra vez Y es como tú decías Incontrolable, indetectable Ahí fuera del juego De Lucas Pérez Que se enfada mucho Con el colegiado Se queja mucho El jugador Coruñez Se queja Primero con el linero Ahora mira La Mateu Laoz Pidiendo explicaciones Bueno pues Yo creo que estaba En la parte inferior De las imágenes Luis Hernández Podría estar habilitando A Lucas Pérez Lo que pasa es que para el jugador Muchas veces la sensación Que tiene de estar En posición correcta Luego nosotros tenemos Una perspectiva mucho mejor Pero me daba la sensación Que como mucho estaba en línea Muy justo Muy justo Hay que recordar que un fuera de juego Luis lo hemos dicho muchas veces Pero hay que repetirlo Se produce cuando está El delantero está Tiene una parte del cuerpo Más adelantada Que el defensor Una parte del cuerpo Con la cual puedas hacer gol Hombro, cabeza y demás Si yo voy corriendo hacia delante Quiere decir que tengo cuerpo Hacia delante Quizá milimétricamente estaba Pero un fuera de juego Muy justo Y hay que tener Visión de Águila Para decretar Fuera de juego Se ha marchado Saxés ¿Te ha sorprendido? No El más activo Del Málaga Aunque tampoco le ha salido nada Ahora consigue forzar el córner El equipo de José González Estaba cansado Y a primer cambio Siempre Saxés Una de dos O meter a Alberto Buen En la media punta Y Diego Ronald A la banda derecha Esto lo suele hacer José González O directamente Pieza por pieza Saco un banda derecha Como Saxés Y pongo a Samu En Málaga Quieren a mejor Samu El Samu que se marchó Rumbo a Villarreal No es este Samu Quieren recuperar La mejor versión Del extremo derecho Va a sacar el córner El Málaga Camino del primer cuarto De ahora lo hace Rosales Con pierna derecha Uno a uno De penalti Lucas Pérez En propia portería Guillerme Rosales Buscando el primer palo Tocó Luis Hernández El disparo del Chori Atascado ahí Para que saque la pelota Celso Borges Tocó de cabeza Medi Lassen El balón en la izquierda Para el Chori Va a intentar colgar En el área Le quería meter El pie Mosquera Le acaban robando La cartera Al futbolista del Málaga El contragolpe Ahora para Emre Cholak La pone Ahí el pasillo Para Lucas Pérez Pero ahí Muy atento Otra vez El conjunto Malagueño Atrás Está siendo El jugador Más peligroso Sin duda alguna Lucas Pérez El Deporteo de la Coruña En este segundo periodo Fíjate Un tres contra uno Qué desajuste Ahí en ataque Del Depor Nadie le apoyó A Cholak Que acaba perdiendo La pelota No sé si Mosquera Al final Increíble Que te hagan Un tres contra uno Ahí en esa banda Izquierda de mediocampo Y qué talentoso Es Emre Cholak Recuperó el balón Celso Borges Se la da al turco Y el turco levanta La cabeza Y dice Qué tardó más Yo conduciendo O pasando Dio un pase Filtró un pase buenísimo Y qué bien estuvo Luis Hernández Para cortar ese balón Porque el pase del turco Llevaba auténtico peligro Y ya está Lucas Pérez Flotándose las manos Con la opción de Controlar hacia adelante Y plantarse delante Pone la pelota En circulación de nuevo El Málaga Estamos cerquita Del primer cuarto de hora Bien ahí Roland Buscando en Nesiri Va a sacar Rubén Martínez Lo hace con su pierna derecha Todo por decidir Queda mucho partido todavía Se la están jugando Y de verdad Porque estamos ya En la fecha 31 De esta primera división De esta Liga Santander Jornada 31 El último contra el penúltimo El penúltimo contra el último Ganar para soñar Ganar para tener todavía Esperanzas de mantenerse En el caso Del Málaga Situarse con los mismos puntos Que el Deport Quedarse a 8 provisional Del Levante Pero en el caso del Deport Más importante todavía Se quedaría A 5 De manera provisional Del conjunto Del Ciutat de Valencia Y por lo tanto Estaría ahí oliendo ¿Por qué no? La salvación El balón de Sidney Atrás para que rechace Rubén Martínez Va a tocar El ACEN Es evidente ¿No? Que los dos equipos Están en la tabla Como están Por los nervios Por los resultados Por todo lo Lo malo Que significa Estar tan metido Abajo en la clasificación Pero es cierto también Que la semana pasada Lo decíamos Los dos hicieron Dos muy buenos partidos ¿No? Pero hoy se vuelven a encontrar Es como si En la semana pasada No tuvieran ninguna presión Y hoy que se encuentran Un día que ellos saben Que es importante de verdad Porque claro Si el Depor va al campo Del Atlético de Madrid Pues lo normal es que pierda Pero en cambio Se encontró muy a gusto Hizo un gran partido Y si el Villarreal Que va a quinto Va a campo del colista Más de lo mismo Se entiende que el Villarreal Lo normal es que pierdas Totalmente Pues se desperezan de eso E intentan Funcionar mucho mejor Hoy hay muchos nervios De Lluís Mucha imprecisión Todo el mundo quiere acabar Rápido la jugada Si viéramos la estadística De pérdida Seguramente sería Pues estaría por las nubes Porque nadie se atreve A elaborar Todo el mundo quiere llegar Cuanto antes Y eso hace que pase esto Lluís calla mucho atasco Poco espacio Muchas piernas por medio Y poca precisión Balón para Juan Fran Le quedan Dani Todavía dos cambios A cada entrenador O sea que vamos a estar pendientes De ver quién puede Entrar al terreno de juego ¡Ojo! ¡Adrián dentro del área! ¡El remate! Con la derecha De Adrián La acaba atrapando Roberto Jiménez Esto es un topicazo Lo que voy a decir Pero estas son las jugadas De ataque Muy poquitas en este partido Que no puedes fallar No puedes fallar El otro día En el Metropolitano Ya las tuvieron Tanto Lucas como Borja Valle Y en esta ocasión Lucas Pérez Viniendo a la media punta Desenganchándose Desincrustándose De los centrales del Málaga Mete un pase buenísimo Y ahí Adrián Tampoco estaba tan presionado Podía haber lanzado Un disparo Más poderoso A Adrián Pero no sacó fuerzas No pudo Y Roberto Como siempre bien colocado Recojó el balón Sin ningún tipo de problema Lucas Pérez Abriendo hacia la derecha Para Fernando Navarro No para Juan Fran La pelota dentro del área Ahí sin problemas Sí, sí El público Desde la vuelta De vestuarios Está muy metido En el partido Animando Cantando Saben Son conscientes De la importancia De estos tres puntos Y que tener una mala actitud De cara a los jugadores No va a ayudar Absolutamente nada Al equipo que quieren Que es el deportivo Bueno, pues estoy viendo La repetición Y todavía me parece Más clara Porque muchas veces Queremos destacar El error del delantero Y no ponemos en valor El acierto del portero Pero en este caso Yo creo que Roberto recoge Solo una pelota No hace nada más Podría haberla Controlado con el pie Tranquilamente Esa jugada Iturra Impropio Que alguien como Iturra Con su veteranía Deje botar ese balón Dejo botar el balón Me la gana Lucas Me da un pase al espacio Y ahí Adrián No tuvo fuerza suficiente Como para rematar Y Roberto Simplemente con estar bien colocado Yis Le dio para coger el balón Embolsarlo Y empezarlo a jugar Balón para Alventosa Retrasa el cuero Para Rubén Martínez Está mejor el Depor En este segundo periodo Ha tenido varias ocasiones Muy clara La de Adrián También aquella primera De Lucas Pérez Tan bonita Que el remate A la salida de un córner Uno a uno Esto hace que se anime Un poquito el público El Málaga Obviamente tiene que Intentar también responder Para ir a por la victoria En este partido Tan crucial Tan trascendente Para ambos equipos Y aquí estamos viendo La jugada En la que se pitó Fuera de juego La línea marcada Por la realización Parece que está Quizá Ligeramente adelantado Pero muy poquito Recupera el medio campo Del Depor Que manda en este segundo periodo Fernando Navarro Fernando Navarro Intentando encarar A Samu García Todavía no ha tocado la pelota Samu García Sale disparado Ahora el contragalpe El conjunto malagueño Lo hace Roland Corre por el costado El Chori Le sale al paso Juanfran Que acaba sacándole la pelota Al futbolista uruguayo Ha tocado además El balón En el jugador del Málaga Y por lo tanto Sacará de banda Al Depor El otro día Lluís Hubo un Milan Inter Ayer Ayer por la tarde Llegó un gol Eiturra Eiturra Alguna propuesta ofensiva Había jugado los dos equipos Los propios jugadores del Málaga Se acercan ya los servicios médicos Del conjunto andaluz Y ojo porque están pidiendo el cambio ya Luis Hernández De Medilacen Veremos ya mandan Adrián González Es acción Es acción dura De Guillermo de los Santos Pues durísima La caída El choque Es un choque Rebaña balón Guillermo Y choca Alacen Ahí ya es cuestión De que el colegiado interprete Si recoge bien el balón Pero la caída Es muy mala Cae hacia atrás Lluís Latigazo En el caes De lumbar Latigazo en el cuello Caída Mala caída De Medilacen Del argelino Y se ha jugado la amarilla Guillermo Que ya tiene una En este segundo periodo De hecho Pues no fue falta Luego golpeó Y el balón acabó en el poste Podría haber enseñado Perfectamente La cartulina amarilla Aquí estamos viendo La acción de nuevo Es que Es paralelo en el tiempo Cuando toca el balón Guillermo Y cuando empuja Medilacen No sé qué es antes El colegiado cree Que lo que antes Ese empujón Es falta Si lo que la Vietro cree Que es lo de antes Es tocar balón No es falta Que es lo que le dio Mateo Loaúz Luego golpeó Guillermo Rebotó en la espalda Ignasi Miquel Y el balón Se fue A la madera El poste escupió Ese disparo de Guillermo Que fíjate De una presión agresiva Y de un robo de balón Casi consigue El 2 a 1 Para su equipo Y las ganas que tiene De quitarse de encima El gol en propia portería Guillermo Marcando el de la victoria Para acabar El average Efectivamente De goles También es favorable Al Málaga Menos 28 El deporte está En menos 35 Hay cambio En el conjunto andaluz Dani Si se retira por lesión Medi Lazen Y entra en su lugar Con el dorsal número 8 Adrián González Por cierto De lo que habláis De esa situación El Málaga Podría Que ha sido farolillo rojo 17 de las 30 jornadas De la temporada Llevan esa posición Desde la jornada 20 De forma ininterrumpida Pero una victoria Hoy aquí Le sacaría De esa posición Que ocuparía entonces El deportivo Efectivamente Porque igualan a puntos Pero como decíamos También el average particular Que es el que cuenta Pero a final de temporada Ahora en el de goles También le ganaría El conjunto andaluz Al Depor Pero eso siempre Que consigue ganar El equipo de José González Aunque en esta segunda mitad Hay que decirlo Alberto Está haciendo más méritos El Depor Para ponerse por delante Está teniendo más intención Está teniendo más idea En la ejecución En la Claridad En la finura Es algo más complicado Pero está teniendo más intención Más empuje Y más llegada El Deportivo de la Coruña En esta segunda mitad Y fíjate con qué contundencia Están sacando los balones Atrás Ignacio y Miquel Están yendo los dos centrales Muy abajo Arriesgando mucho Porque si no te sale bien Puedes hacer una falta muy dura Y ver amarilla Pero yo creo que están haciendo Un partido bastante serio De mucho riesgo Pero lo están haciendo bien Y por qué Un defensa va al suelo Lluís Porque es una medida de urgencia Va a apagar un fuego Si El pasador Si Emre Cholac Si Adrián Dan pases libremente Quiere decir que mis centrales Están en apuros Tienen que apagar fuegos Y en ese sentido Tienen que ir al suelo Muchas veces Tanto Ignacio y Miquel Como Luis Hernández Luis Hernández Se equivocó en el penalti Porque el balón Le rebotó en la espalda Y no midió bien La distancia Pero se ha rehecho muy bien Y creo que Ignacio y Miquel Y Luis Hernández Están conteniendo Con cierta Solidez A Lucas Pérez Que está muy móvil Y con ganas de marcha Balón para Fernando Navarro Casi 70 minutos de partido Se mantiene el 1 a 1 Fernando Navarro Pero vaya Dos ocasiones Muy claras que ha tenido El Depor 3 Diría yo La de Adrián Ante Roberto Jiménez Aquella primera De Lucas Pérez En el primer minuto Y luego el balón Al palo de Guillermen Son tres oportunidades Que podrían haber acabado Perfectamente en gol Mosquera dentro del área El balón atrás El remate Gol, 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 gol Gol, 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 gol Lo hace en el minuto 70 de partido. Estaba llegando tanto el depor a la portería de Roberto que al final ha logrado marcar el gol que le vuelve a poner por delante en el marcador. Sí, y merecido, ¿eh? Ya, y se había llegado mucho el Málaga. Poste de Guillerme, paradón de Roberto. Fíjate, en Rechola una vez más, siendo el catalizador del juego. Ahí Samu intenta despejar. No lo hace bien. Regala el balón a Mosquera. Qué inteligente Pedro Mosquera, ¿eh? Balón atrás y calidad interior del pie para Adrián. Roberto ya había tocado el balón. Yis, fíjate, había tocado a Roberto, pero iba tan fuerte ese golpeo interior de Adrián que fue imposible para el cancerbero del Málaga. Creo que es gol merecido porque el Deportivo de la Coruña está en su segunda parte y está siendo dominador absoluto del partido. Sexto gol de Adrián López en lo que llevamos de temporada. Se convierte de esta forma en el máximo goleador junto a Florín Andone del Deportivo de la Coruña. Se caía el estadio y hablaba Lucas Pérez con los defensas. No os echéis atrás. No vamos a echar al equipo atrás como sucedió en la primera parte y que le costó el gol del empate del Málaga. No quiere echarse atrás el Deportivo. Quiere ir a por el tercero. Y muy significativo el gesto de Adrián que en vez de entretenerse en la celebración ha ido directo ya hacia el medio campo. Como diciendo a sus compañeros vamos a seguir metidos en el partido. Bueno es que había tenido tres muy claras. La de Lucas Pérez en el primer minuto aquel remate tan bonito plástico dentro del área. Luego el mano a mano de Adrián. Bueno ya hemos dicho que podía haber hecho mucho más. La de Guillermo Alposte. Y luego la de Guillermo Alposte. Es que son tres y el gol la cuarta clara que tiene y que aprovecha el Deport. Ha tocado también el balón como estabas describiendo bien la jugada. Que cuando tocas muy rápido siempre acaba apareciendo un jugador libre de marca. Para al menos intentar ponerla entre los tres palos. Cuando mueves ahí a la defensa rival. Cuando juntas velocidad y precisión en el toque siempre aparece el espacio. Se habla mucho siempre del asistente. Antes fue Mosquera en este gol. Pero en Rechola tiene esa capacidad para dar el penúltimo pase. Vino a recibir el turco. Se dio la vuelta. Filtró un pase a banda. O dio un pase por arriba a banda mejor dicho. Samu García no defendió contundentemente. Yusia Baló lo recoge Mosquera. Cede atrás. Y qué bien pone el interior del pie ahí Adrián para marcarlo. Lo merecía el Deportivo de la Coruña porque estaba llegando más. Y veamos si reacciona el Málaga. Lo hizo en la primera mitad. Empatando el partido. Veamos si ahora es capaz de darle un vuelco a la situación el conjunto visitante. Sí porque después del 1 a 0 no consiguió tener continuidad el Deportivo de la Coruña. El Málaga respondiendo. Gol, 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 gol. Gol del Málaga. Gol de Diego Roland. Que responde de maravilla. Y ahora justo cuando lo estábamos diciendo al Deportivo le faltó continuidad tras el 1 a 0. Pues vean lo que ha tardado el conjunto andaluz en una pelota que tenía controlada Mosquera. Que acaba colgando desde la derecha a Samo García. Y que resuelve como un verdadero crack de primeras. A bote pronto tocando el balón al suelo. Lo vamos a ver mejor aquí. Y excelente remate de Roland para el 2 a 2. Vamos a girar la cadera, Luis, para cruzarla al segundo palo. Fernando Navarro, Mosquera, como bien decías, Luis, corta la jugada. Y Fernando Navarro en su ímpetu por robar choca con Mosquera. Le saca de la jugada y permite que Samo ponga un centro muy bueno a primer palo. Diego Roland inteligente con el cuchillo entre los dientes. Diagonal a primer palo. Meto el interior del pie a bote pronto. Y la cruzo lejos de los dominios de Rubén. Recibió un golpe el Málaga en la primera parte. Se rehizo. Recibe otro golpe y al minuto siguiente consigue empatar el conjunto malaguista. En un golazo de Diego Roland con una definición, Luis, exquisita. No sé qué pasará en el futuro, pero a día de hoy quien me paga es el Málaga. Son palabras de una entrevista en el diario a DAS de Diego Roland. Comentamos esa situación. Fichado ya por el Deportivo de la Coruña veremos qué sucede de cara al próximo curso. Cuarto gol del delantero uruguayo igual a su compatriota Chori Castro. Por parte del Deportivo, manos a la cabeza de Clarence Seedorf. No se lo podía creer tampoco los jugadores. Qué poquito le ha durado la alegría. Tres minutos al Deportivo de la Coruña. El Málaga que vuelve a responder como lo hizo tras el 1 a 0. Aunque tardó mucho, muchos minutos. Al filo del descanso marcó el 1 a 1 en propia portería, Guillerme. Pero ahora sí ha respondido muy rápidamente. El equipo de José González, todo muy abierto todavía, por supuesto, a punto de entrar en el último cuarto de hora de partido. Piden falta sobre Mosquera. El árbitro concede la ventaja. La pelota para Adrián dentro del área. El centro atrás, Lucas Pérez. El remate primero bloqueado. La pelota de nuevo de Lucas Pérez que se acaba atascando. El rechace del Málaga y vuelta a empezar para el equipo de Clarence Seedorf. La sacó Ignasi Miquel con la cara, eh, Lluís. El ex del Lugo sacó ahí, ¿no? La pelota para el máximo espacio posible. Y sacó ese disparo de Lucas con la cara en rechola, que es diferencial. Tengo a recibir, me giro, balón al espacio. Centro atrás de Adrián y ahí Lucas Pérez que tuvo que controlar porque el centro no era bueno. Y luego Ignasi Miquel le tapó la jugada. Pero el Deportivo de la Coruña cuando aparece en rechola, esto ya es otra cosa. Ya se ve otra calidad en el juego deportista. Bueno, pues nos espera un cuarto de hora apasionante. T por dos, Málaga dos. Marcaron cinco en la primera vuelta en los dos equipos. Le ganó el Málaga tres a dos. Está a punto de igualar. Si ganara el Deportivo le igualaría la Verash. Tendríamos que ir al final de temporada al general. Queda mucho todavía. Puede haber más goles, por supuesto. Ha salido la pelota finalmente por línea de fondo, creo que dice Mateo Laoz. Y estamos viendo la jugada de la ventaja que le dio Mateo al Deport. Qué bien chola que es. Bien Adrián, se le queda atrás. Para con los morros. Luis Hernández, no es Ignasi Miquel, perdón. Es Luis Hernández quien la saca. Fíjate que ahí se le queda atrás a Lucas. Controla bien. Luis Hernández que estaba en el suelo se levanta. Saca la cara. Y eso sí que es partirse la cara por el equipo, ¿veis? Intentar a poner un balón con el rostro. Está con ganas Lucas Pérez, como no puede ser de otra manera de rematar y de marcar después de haber anotado ya el 1-0 de penalti en el minuto 6. Bueno, pues el Málaga, que yo creo que el gol le ha ido bien, por supuesto, para primero de todo empatar, pero también para intentar mejorar sus prestaciones en un segundo periodo en el que ya estábamos diciendo que merecía el 2-1 el Depor. Pero al final, Alberto, el fútbol es efectividad. El Málaga ha llegado una vez y ha metido un gol en este segundo tiempo. Es curioso, con lo que ha remado el Depor para intentar ponerse por delante. Al minuto siguiente hay un resbalón de Fernando Navarro. Un choque con Alventosa. Ojo, Juan Frank, que va a rematar con pierna izquierda. Acaba enviando el balón lejos de los palos. No sé si se va a producir cambio en el conjunto visitante, Dani. Sí, se va a efectuar el último cambio por parte del conjunto visitante, por parte del Málaga. Preparado ya para entrar con el dorsal número 9, Borja Bastón. Jugador que decidió el último partido entre estos dos equipos, ese 3-2 en el Estadio de la Romarela. No han sacado todavía quién es el jugador sustituido. Parece que va a ser Diego Roland que se marcha a la otra banda completamente. Vamos a ver, porque no han sacado todavía la tablilla y no sabemos quién es el jugador sustituido. Sí, siguen hablando ahí con José González. Vamos a ver si el dorsal número 11 es Chori Castro. Chori Castro se retira con el dorsal número 11. Entrará con el dorsal número 9, Borja Bastón. Exjugador, por cierto, del Deportivo de la Coruña. Pues se produce el cambio. Ahí está el Chori. No tiene demasiada prisa en abandonar el terreno del juego. Creo que José González le está diciendo que se dé un poquito de prisa. También se la reclama Celso Borges. Sí, porque el Málaga está... Bueno, vale que ha empatado ahora, pero está último. Es decir, el empate no le sirve. Tiene que ir a buscar los tres puntos. El Chori está cansado. Dice que ha perdido la espinillera. Por eso tarda tanto. Bueno, Diego Roland se irá a un costado. Y dejas a el Nesiri arriba junto con Borja Bastón. Dos nubes de referencia. Y Diego Roland para correr en uno de los costados. Cambio ofensivo el que plantea José González. Pues ahí está Borja Bastón entrando al terreno del juego. Se marcha el Chori. Bueno, un jugador ya veterano experimentado, pero que todavía tiene gasolina en las piernas. Le hemos visto haciendo bastantes carreras en este partido. Intenta sacar esa pelota a Fernando Navarro. Empate a dos. Le duró tres minutos la alegría. A Riazor del 2-1 del buen gol de Adrián. Porque también ha sido muy bonito el de Roland. De hecho, un remate dentro del área de puro delantero centro. Y de elegancia. Voy al primer palo. Me deshago del marcaje de Alventosa. Y pego el interior. Pum. Al palo cruzado. Golazo. Hay que decir que Samu García no despejó bien en el gol en el 2-1 del Depor. Despejó hacia atrás. Y dejó que Mosquera asistiera a Adrián. Y se rehace rápidamente Samu. Coge el balón. Pone un centro al primer palo. Para que su compañero Roland la empuje con suavidad al otro palo. Tocando en la pelota en Nesiri. Retrasando el cuero. Ha hecho ya los tres cambios. El técnico del Málaga, José González. El último ha entrado Borja Bastón al terreno del juego. Dos a dos. Dos goles en la primera y dos en la segunda. Marcó de penalti Lucas Pérez en el 6 del primer periodo. Igualó en propia portería. Guillermo en el 41 ya en esta segunda mitad. Adrián en el 25 y Roland en el 28. Han puesto el 2-1 y el 2-2. Le puede pegar Samu García. Lo hace con la izquierda. Buscó un poquito de rosca pero se le fue muy lejos el balón. No sé si va a haber más cambios. Tani en este partido. Sí, sí lo hay. Lluís. Sí, se retira con el dorsal número 5. Pedro Mosquera va un poco más al ataque. El Deportivo de La Coruña salta en su lugar con el dorsal 19. Borja Valle. Bueno, pues ya tenemos a Bastón y a Valle. Los Borjas sobre el terreno del juego. Segundo cambio de Clarence Seedorf. Estoy repasando, Lluís. Borja-Bastón en la 2015-16. Es decir, hace dos temporadas. 18 goles con el Eibar. 18 goles con el Eibar. Que eso le valió marcharse rumbo a Inglaterra. La primera. Swansea no funcionó y tuvo que volver. Pero fíjate qué carta de presentación, qué cartel. Un delantero que hace dos temporadas casi roza los 20 goles en Primera División. Buenos números, por supuesto. Balón para Fernando Navarro. Se ha parado un poquito el partido. Han pasado muchas cosas en los últimos minutos con los goles, los cambios. Fernando Navarro. 10 minutos para el final del partido. Es evidente que el empate les deja a los dos muy tocados. 21 puntos el Depor. 18 el Málaga. Y la posibilidad todavía de quedar más lejos de la permanencia. Dependiendo de lo que haga en esta jornada el Levante. Que además se mide a la Unión Deportiva Las Palmas. Entre los cuatro equipos de abajo se juegan dos partidos este fin de semana. El Depor-Málaga y el partido entre el Levante y la Unión Deportiva Las Palmas. Va a intentar sacar el cuero Adrián. Y que no sale Luise Florín Andone. No. Ya no jugó con Sidor. Venían jugando Adrián más Lucas más Andone. Con el campo Atlético de Madrid ya no jugó Florín Andone. Salió muy al final y hoy de momento calentando en la banda o en el banquillo. No sé dónde está. El centro. El remate al palo. Ha tocado la pelota en el larguero. No sé si llegó a tocar también Rubén Martínez. Qué potencia. Increíble. Lo poquito en ataque del Málaga en esta segunda mitad. Pero la segunda llegada y a punto acaba en gol como la primera. Acabó en el gol de Roland en el minuto 28. En Nesiri. Un excelente centro desde la derecha. Sí. Creo que fue Diego Roland quien centró. Y en Nesiri elevándose por encima de Juanfran. No solo le gana sino que encima conectas un remate con mucha potencia que se estrella en el larguero. Así que ojo porque si has dominado mucho tramo del partido y no estás en ventaja en el marcador. El equipo rival lo huele, lo entiende, se quita el miedo y va por ahí. Es Rosales. Rosales el que la pone. Levanta mucho la pelota. El remate de Nesiri es un escándalo. Cómo golpean el travesaño. Qué ocasión. No sé si está rozando la falta porque claro es que se eleva mucho y el jugador del deporte está por detrás. Yo creo que es falta. Yo diría que es falta en ataque. O al menos lo parece. Y hace que se apoya. Claro es que el salto de Nesiri es un escándalo. Alberto es una evidencia que al deporte el gol le ha dejado tocado. Porque estaba llevando claramente las riendas del partido y se estaba oliendo el 2-1 hasta que llegó en el 25. O sea le ha dejado tocado su propio gol. Sí, sí. Es decir su propio gol, su propio ponerse por delante. Enseguida hay ese fallo de entendimiento entre Mosquera y Fernando Navarro. La aprovecha Samu para que marque el Málaga. Y a partir de aquí se diluye un poco ese gobierno del partido que el deporte sí ha tenido en los primeros 25 o 30 minutos de esta segunda mitad. Sí, porque no es una cuestión de decir no, hemos marcado y ahora nos hemos relajado. No, no. El deporte no es que se haya relajado. Es que la primera que ha tenido el Málaga ha aprovechado un error del deporte atrás. Que no ha sido contundente y que lo ha aprovechado para marcar, hay que decirlo, un golazo. El conjunto ataluz. Que está, yo creo que llegando mucho mejor a este final de partido. Vamos a ver, porque estamos a punto de entrar en los últimos 5. D por 2, Málaga 2. Sacaba la pelota Guillermo. Os preguntabais, Alberto, dónde está Florín Andoni. Aquí se encuentra calentando en la banda. Prácticamente lo ha hecho toda la segunda parte. Ojo a Adrián. La pelota en el lateral para Lucas Pérez. Va a colgar. Prefiere rasear, devolvérsela. Adrián saca la pelota del Málaga. Vuelve el run-run, vuelve obviamente el nerviosismo en la grada de Riazor. Que solo ha podido disfrutar del 2 a 1, 3 minutos. Ha respondido de maravilla el equipo de José González. Recta final del partido. Qué golazo ha metido Roland. Qué golazo ha metido Diego Roland. Más atrás la pelota todavía para los defensas. Roland que ya forzó el otro día el penalti. Entre Villarreal. Dribla a Asenjo. Asenjo le tira al suelo y marca a Chori Castro. Y hoy consigue gol el uruguayo. Al final está acabando la temporada con cierta... Más que notable, o más que digna mejor dicha, la actuación de Diego Roland. Sale rápido al contragolpe. El Depor la está pidiendo Adrián. El balón dentro del área. El remate de Lucas. Ha atrapado la pelota Roberto Jiménez. Ha atrapado la pelota Roberto Jiménez. Ha tenido dos el Depor muy parecidas. Porque fíjate que hace lo más difícil Lucas Pérez. Pero luego le tira la pelota a las manos de Roberto Jiménez. No le restó mérito al buenísimo portero del Málaga. Y Gignas y Miquel vienen a cerrar la puerta. Yo creo que Adrián condujo bien la contra. Eran tres de azul contra dos naranjas. Por lo tanto había uno más de azul. Condujo bien Adrián, pero la dio demasiado pronto. Esa jugada hay que apurarla más. Y cuando me sale Luis Hernández se la doy a Lucas que solo tiene que rematar. Si se la doy mucho antes le dejo al jugador rival que se acerca a mi delantero y que no pueda rematar. Palón dentro del área para Adrián. El remate. Gol, 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 gol. Gol de Adrián que marca el tercero del Deportivo de la Coruña. Madre mía, qué partido, qué segunda mitad, qué segunda mitad entre Depor y Málaga. Igualan el Aberas particular los dos equipos. En la primera vuelta le ganó el Málaga al Depor. En el Estadio de la Rosaleda. Tres a dos. Lo hace ahora en Riazor el Depor. Increíble cómo está el partido. y todavía quedan 5 minutos ahí vemos el remate de Adrián que ha ejecutado los dos últimos goles del Depor de manera muy parecida remates relativamente cómodos pero que hay que saber meter entre los tres palos bueno, la importancia del penúltimo pase al espacio para Borja Valle que cede atrás a Adrián lo que es la vida, Luis, el Depor siendo dominador del partido resulta que va 2-2 con 2-2 en Nesiri te remata al poste y cuando parecía que ese 2-3 estaba al caer llega Emrecholac para filtrar un pase buenísimo, Borja Valle atrás y Adrián pegadito al poste segundo gol de Adrián, buena jugada del Depor no se rinde el Depor, le van cayendo golpes le van cayendo reveses del destino con esos dos empates consecutivos que le ha infringido el Malaga pero a la tercera, fíjate, repite en el resultado en la primera vuelta séptimo gol de Adrián López en lo que llevamos de temporada ahora sí que se convierte en el máximo goleador en solitario del Deportivo de La Coruña en la presente temporada cuando ya se ha efectuado el último cambio del Depor va por más, imagino porque acaba de salir Florín Andone por Emrecholac se sitúa el Deportivo en un 4-4-2 vemos a Adrián de extremo izquierdo y a Borja Valle de extremo derecho va a sacar de banda Rosales que difícil a veces es hacer las lecturas en el fútbol, estoy muy de acuerdo contigo Alberto cuando dominó el Depor y tenía hundido al Málaga no lograba marcar, luego lo hizo enseguida respondió el Málaga parecía que ahora ya estaba llegando mucho mejor al final del partido del equipo andaluz y en cambio le vuelve a marcar el Depor al final hacemos muchos debates alrededor de la táctica de la técnica, de muchas cosas y el fútbol muchas veces se reduce a la pura efectividad al puro detallito porque el 2-2 es un excelente gol del Málaga pero viene de una pelota rebotada que en principio no tiene ninguna dificultad para el Depor sí, se chocan ahí Navarro y Bosquera y habilitan a Samu para que sienta Roland y luego seguidamente Lluís llega el cajazo de Nesidi al poste que habría sido el 2-3 lo que es la vida 8 partidos de Seedorf hasta hoy 2 goles a favor y en un solo partido ya lleva 3 ya más goles en un partido que los 8 anteriores o sea que al final Lluís ese punto de acierto ese punto psicológico que a veces existe a veces no, siempre existe en el fútbol pues pueden ser determinantes bueno, impresionante este dato que acabas de dar efectivamente es así 3 goles en un partido y 2 en 7 en 8 es decir, más goles en 2 horas sí, sí que en 2 meses y pico es tremendo y además repitiendo el resultado en este caso a favor del Depor de la primera vuelta no deja de ser curioso 10 goles el público que vuelve a estar obviamente feliz y contento pero esto no se ha acabado la pelota dentro madre mía madre mía el Málaga que la ha tenido para poner el 3-3 yo creo que eres aficionado del Depor hoy hoy en día iba a decir hoy solo no esta temporada y vas a Riazor y luego te tienes que ir al médico es que la fragilidad defensiva yo creo que habrá gente y Lluís que habrá pensado bueno, hoy en Villa Liga ¿qué hay? ¿qué menú tenemos? bueno, penúltimo contra último me voy a cenar fuera me voy a dar un paseo pues fíjate lo que se están perdiendo partidazo ida y vuelta 5 goles y fragilidad defensiva porque ese balón de Rosales votó más allá del punto de penalti ya está Borja Bastón con la caña a punto y por fortuna para el Depor y mala suerte para el Málaga no conectó ese remate el ex de Leibar que hubiera supuesto el 3-3 va a sacar de portería le saca le saca desde la distancia Mateu Laoz la tarjeta amarilla Rubén Martínez desde la distancia ni se ha acercado desde el centro del campo el colegiado valenciano tarjeta amarilla otra más en este partido recuerda Dani que ya le advirtió quiero recordar en el 25 de la primera que nosotros decíamos hombre no puede ser que Rubén esté intentando perder tiempo pues ahora le ha acabado enseñando a la María ahora tiene más sentido ahora tiene mucho más sentido el Depor buscando línea de fondo el centro de Adrián con la puntera espectacular y ahora la volea de Lucas Pérez que se va directamente a la segunda grada bueno Adrián ya ha dicho que la segunda parte no voy a jugar con ropa de fútbol me voy a poner un frac una pajarita y unos mocasines se va en velocidad y pega un centro de exterior cuando no había espacio Adrián buenísimo que desbarata Ignasi Miquel pero Adrián que partidazo y encima con esa doble guinda de doblete en su haber a punto de entrar en el tiempo añadido de este loco loco partido 3 a 2 ojo ojo a Ignasi Miquel que se va a llevar la cartulina amarilla y tiene una en la primera parte si le enseña la amarilla lo echa Mateo Laoz Miguel Torres le dice a a Ignasi Miquel que se vaya hacia atrás por esa por esa reacción que ha tenido es verdad que lo exagera mucho Juanfran es decir Juanfran le tocan un poco y parece que le han le han disparado pero si es verdad que Ignasi Miquel tiene una tarjeta amarilla para qué te vas a meter en jardines de ese tipo estaba Borja Bastón diciéndole no vayas y le dice Ignasi Miquel no pero si me está llamando Mateo Laoz bueno Mateo Laoz que no le va a enseñar la segunda tarjeta vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí podría haber visto si se entiende del balón es decir paso olímpicamente del balón y aquí sí que es verdad ha exagerado lo que pasa que Ignasi no tiene que hacer eso porque tiene una amarilla yo creo que aquí no ha querido complicarse la vida ya Mateo Laoz y le ha perdonado la amarilla por esa reacción al central del Málaga 3 a 2 estamos en el añadido añade 3 el árbitro nos vamos por lo tanto al 48 todo el mundo pendiente en Riazor de este final de partido el Depor ahora mismo se situaría con 23 a 5 del Levante y superaría la Unión Deportiva de las Palmas sería décimo octavo el equipo de Paco Gémez sería penúltimo va a sacar la pelota Adrián el balón para el Depor que quiere tener la pelota en este tramo final de partido qué segunda parte tan espectacular lanza el contraataque el equipo de José González corta en el medio campo finalmente Guillerme que podría haberse ido a la calle por aquella falta tan contundente sobre el Azen de hecho le lesionó y ya tenía una amarilla podía haber visto perfectamente la roja sin ninguna duda el futbolista brasileño del Deportivo de La Coruña vamos a entrar en el último minuto 3 a 2 el Depor que está logrando una victoria después de 14 no 15 partidos sin ganar no lo hacía desde el 9 de diciembre el puente de diciembre de la constitución aún no habíamos comido ni siquiera las uvas de fin de año y no había ganado el Depor desde entonces pues te iba a decir no ha llovido no ha nevado desde entonces ha nevado muchísimo porque ha nevado mucho en estos últimos meses en España bueno pues va a lanzar el contraataque el Depor para cerrar el partido le quedan 45 segundos el envío hacia el costado derecho para Borja Valle pedían falta los jugadores del Depor y esta de Iturra puede acabar cerrando definitivamente el encuentro no pita un anterior se va a llevar el triunfo el Depor han tenido que pasar 15 jornadas bueno hoy se están rompiendo rachas negativas del Depor como la de los 15 partidos sin ganar pero la vuelta entera sin marcar de Lucas Pérez y los partidos de Sidor sin gol de sus puntas decíamos dos goles uno en propia puerta de Leibar y uno de Alventosa es decir ocho partidos de Sidor ningún delantero marca y hoy tres goles de delanteros dos de Adrián uno de Lucas cuando tus delanteros marca cuando tus delanteros tienen acierto Lluís pues lógicamente los resultados salen dos de Adrián que ha sido clave en esta segunda mitad está a punto de concluir el partido aguanta Juanfran la falta no el año dice que no hay tiempo para más se acabó el partido 15 jornadas después el Deportivo de La Coruña vuelve a ganar le gana al Málaga en este partido crucial de por 3 Málaga 2 sí haciendo un repaso después de digerir fríamente el partido yo creo que la victoria es justa porque el Deport lo intentó más tuvo más ambición tuvo más ganas se rehizo de un primer gol marca de penalti se mete gol en propia puerta marca después Adrián al minuto siguiente los minutos se resbala un jugador tuyo y te hace gol y luego hay un poste del Málaga y se rehace otra vez con ese gol creo que el Deport lo intentó más llegó más Roberto seguramente fue de los mejores del equipo malaguista y el Málaga con la ley de mínimo esfuerzo Lluís consiguió ponerse 2 a 2 tuvo la opción de ganar con el remate al poste del delantero marroquí Nesiri no lo hizo y al final lo acabó pagando ha sido un auténtico partidazo no por la finura del juego pero sí por la intención la garra y el empuje de ambos equipos bueno está vivo es evidente el Deport Alberto son 5 puntos es verdad que el rival del Levante va a ser la Unión Deportiva de las Palmas está ya con protagonista Dani Méndez enseguida comentamos la jugada sí ya nos encontramos con protagonista nos encontramos con Diego Roland futbolista del Málaga 3 a 2 Diego ¿qué balance haces de este partido? sí una lástima yo creo que ¡Gracias!